Nos vamos a Por la Gloria Hi, how are you? Good morning, good morning, good morning Hello, welcome to the channel, welcome to the... No, welcome to the world, no Porque de este modo no hay Pero, avanzamos de todas formas Привет,こんにちは, we're so much more than a sailor Compartan el canal y sigan Vamos, a Por la Gloria A ver, a ver Ya, listo, Kaisar Ahí está, ahí está, por fin Dale, déjame invitar un compañero Ahí están los cuatro Ay, shit Quiero empezar con un amigo Uy, se fue a dar un meter Ah, vale Vale, entonces conmigo los tres Dale, gente, tal A ver si salieron por completo A ver si salieron por completo ¿Y qué tal? ¿lo habla o nada? ¿Qué? No No habla, no Jajajaja Buscando el chiste en el libro de Endoron Oh, ya Todo bien, todo bien Pues, a que avanzamos y nos vamos a Por la Gloria Ya que hemos estado esperando bastante tiempo Hemos estado jugando con Darnion, pero al entrar Ehh, Kaisar se salió Kaisar se salió No, yo estoy acá No, Alan, escucha, escucha lo que he dicho Hemos estado jugando con Darnion y Darnmater Al entrar tú, se fue porque invitaste a otro compañero Entendiste? Ah, si es que brillo tanto Quisiste decir Brillo tanto que se espantó O, brillo tanto que lo deslumbre Por lo cual, se fue Muy pro, muy pro ya, muy pro A ver, a ver, a ver, a ver Puesto que empezamos y nos vamos a Por la Gloria Ya que esto es Esparta ¿Cómo no va a seguir? Mientras tanto, sí se escucha, ¿sí o no? Antes de estar como... Oye, tengo una pregunta seria Ok Acaba de una cosa ahí ¿Por qué? Es una cosa de Minecraft Alex Es un lugar Y tiene nombre de hombre Tiene nombre de hombre El skin de hombre Y... se llama Alex Claro, otra cosa No te entendi Los vigiles entrando al área Vigilen el cielo No te entendi A ver, repite lo que estás diciendo Kaisar Dime No te entendi nada Pero, ¿qué he tratado de decir? No te entendi No, lo único que te entendí es Tiene cara de hombre Tiene traje de hombre Tiene traje de hombre Y nada Soldado enemigo acercándose Tiene cara de hombre Nombre de hombre Esa WTF ¿Por qué dice que es mujer? Ah Por el mía Venieron y lo maté ¿Tu amigo, tu amigo? ¿Tu amigo, tu amigo? No, no, no Alex El de Minecraft este No sé Tú digo Contale que sea mujer de verdad De verdad De verdad ¿Qué le hiciste? Ahora con nacimiento Con nacimiento Ahora todos se tienen que presentar con nacimiento Con fecha de nacimiento Con fecha de nacimiento Con fecha de nacimiento Con fecha de nacimiento Es hora de entrar Tiene otro mundo nada Cierto, Kaisar Todos los papeles Tiene que ser Para salir con nadie Tiene que presentarte Todos los papeles Pero es verdad Para ver si es verdad Ahí está 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 Me piden ayuda Y no voy Es porque no le sentí Ok, mortal Yo tampoco le entendí tanto a Kaisar Pero lo que dijo Kaisar En realidad Es que hay un Hay un Que tiene nombre de hombre Tiene traje de hombre Tiene traje de hombre Pero dice que es mujer Vamos O sea O sea O se sufre un colapso nervioso Y después se puso a hablar ¿Entendiste? Ahí ya sufre algo Un problema Cerebral Ay Su cerebro ya sufre problemas Tengo uno en frente ayuda Muere Kaisar Muere Muere como no Bien hecho Cómo no Ahora hasta el final Ay que me traje Ay que me traje Que hace hasta el frente Que hace hasta el frente Y dice lo que está allá Ay amigas Que si me estoy dando Cachazo ¿Por qué no sale? Porque Cachazo no le tira una cara Cachazo 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 No, no, no No es que está súper fuego Algo que nunca había en ese lado Lo que jugamos Es decirle que el juego es una basura Sabiendo que está bacán Y encima está ¿Qué es? Es el asco No, muere Mira, mira Mira, mira Ah, mata el otro Ah, mata el otro Ah, mata el otro Y no el bajo Espérate, espérate Me voy a hacer esto por acá Por ahorita que me mate ¿Listo? Ahora me creo que me toca No, no, no Esto es lo mejor La verdad Con Apex Estamos bacán Y épico Y con esto estamos Ya se fue el Otacon Rosa No se está moviendo No puede ser Está arriba Y yo le he puesto una Aquí Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por seguirme ¿Qué? ¿Tienes que dice? Gators ¿Tienes que dice? Gators Eba uno 4Gators Muchas gracias, bro Por seguir Cierre lo previo Pues te tomamos y dudamos Ahí está Al frente Ten cuidado Ahí no Al frente, dicho Al lado tuyo Bueno, estate la ruta Puesto que avanzamos y nos vamos Por la ruta Ay, ay, ay Ahí dispara, dispara Ya no tiene nada de vida Ya no tiene, digo, chaleco ya no tiene Disparale Chaleco ya no tiene Yo no lo veo Ahí está en serio Está al frente Ya lo mataron Ahí está, matalo Vamos No tiene chaleco No tiene nada Tienes, tienes, tienes Tienes, tienes, tienes Sí, ya se puso ahorita Chaleco Pues les ha dado Un tiempo de casi 30 segundos Y le bajé por completo Armas por completo Bueno, estoy de una puta por caída Qué asco O sea que le bajé por completo Y esperando que lo mates Pero Diciendo Atrás estoy la persona persiguiendo Ya veo que no eres bueno Y parando Y hasta que te persigues Bueno, hay que tener cuidado Pues que te avanzamos Si los enemigos se van así Ahí viene Es un enemigo Tome morta Norte, como No, no sé No sé Te la doy No sé Agárrala Yo por que quiero... No, 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 no las tienes dando. No, 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 no las tienes dando. Pero lo maté al otro, lo maté al otro. Me mató pero lo maté al otro. Ese es. Eita a la vez, puedo dar. Cómo no, asesina. ¡Qué haces la truja! A ver, esperamos un momento. Lado izquierdo donde muerto, por cierto. Mordal, cabeza, mortal, cabeza. No, cabeza. Se está moviendo. Lado izquierdo abajo, segunda... Segunda cabeza. Segunda cabeza. Segunda casa. Hay un enemigo donde me muerto. El cual es... Tiene un arma de corta y un arma de larga. Tengo el cuidado. Y la corta tenía una bazooka, pero ahorita no la tengo. Y está listo, avanzamos, avanzamos. A ver si encuentro. ¡Uy! Una pistola. ¡Mira! Bien pistola he encontrado. La que sería sin mira sería bacán. No. Mi enemigo entrando en el área. Viene el movimiento. 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 ¡Uu! Venía por mí, cerdo. pero recuerdo que no era uno eran dos no se ha hecho una mejora con las personalidades pero ten cuidado mira mira ya no se ve hay un mira lolo viste en el directo mientras tanto estamos esperando no me matara que por favor no me matara que hay que tener cuidado y escucho que están disparando con franco pero es mortal toma ahhh ahhh no se ahhh sal sal va a petón va a petón ¿como? va a petón sal ahhh hay un franco ahí hay un franco ahí atácalo por detrás mortal cuando vengas ya para destruirlo de una vez hola que tal como estas? buenas tardes ya que esto es esparta buenas tardes digo buenos días ¿como es? ¿quienes son? espérate espérate que vaya a la hora espera zona 1 buenas tardes entre todos ay dios vigiles entrando al área vigiles del cielo se corre o comparte que nadie sigue se estamos viendo solicitando reconocimiento UAV ingresando en la zona hay que tener cuidado hay que tener cuidado avanzamos avanzamos contamos como agarró al mate para ahí chucha su madre perdón sí sí si me cerro en la zona mira hay que spielt marcarlo voy a ver si te voy a chief solitar es cojiz sí soy mamuros regresamos a la base madre que es videntes v Simmons muy mal es como es que es tanto vienes pa ya, vienes pa ya, no me de miren si se me van a mirar mejor un miro asi si, si no me quieres mirar, mirame con esto toca salir ya de aca, me van a naipiar a la mia fe ah mira la tecma si, yo pensé que si quería agarrar la arma, esta aqui esta la rafagas iba a matar un mega rafagas pero no se podía caer ni, eso fue, al frente enemigo acaba de venir uuh chalequito papá uuh chalequito papá vienen 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 alquilo de todo esto, me menti vienen 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 no fue llegará por aca avantemos al punto señalado hacia la cabeza de sus alas un AR procedo en las estaciones de suministros les estan disparando de abajo que ah no, dispara desde arriba ah no a mi ya hay blindaje otro es el eco ah no puede ser ah no me de miren avanzando hacia abajo movimientos si, eh si aqui hay blindaje tengo que utilizar eso se tiró ya el zanco de arriba hay que tener cuidado porque tengo que ir a trabajar con mis papás ah ok bro ten cuidado a veces en los trabajos no se controla tanto avanzando hacia el enemigo pero ten cuidado porque a veces por ejemplo mi hermano siempre resiste en algunas cosas igual que a mi a veces extrañas las cosas por ejemplo se pierden algunas cosas se dan algunas cosas se persiguen entre otras cosas mas los precios volvieron a la normalidad mi hijo mortal yo tampoco te entiendo y encima te escucho que dijo que eres una bestia que eres una bestia naaa no amigo es que habla muy rapido es mucho que yo puedo cesar y mi cerebro no no da duda no hay un franco puta hermano me mata este ya ayuda kaiser me muero espérate primero revive la verdad que me muera no vive no lo pegas no te pegas no te pegas ay que puta malte m**** que cerdo que eres es en serio vamos mortal que malero mortal que malero que malero oye de puta la cabeza oye que malero oye que malero Y esta que dispara con escopeta Ah no esta que dispara con escopeta ¿Cuánto le pusiste? 20-20 te dije Yo normal, yo predeterminado mato y disparo en la cabeza ¿Estás entre los 10? ¿Ya casi terminaste? ¿Cuánto le pusiste ahora? Dice con predeterminado matando enemigos ¿Cuál es su lado? ¡Qué malido! ¡Madre! ¡Qué malido! ¡Qué malido! ¿Cuánto le pusiste ahora? ¿Qué hiciste en la caldeaza o no? Cuidate Mati Porque la tenía una chocha ¡Qué malero Mati! ¡No chocho! Mati no, Mati no Es mortal, te pasaste Oye ¿Cómo no le vas a disparar? Tiene su escopeta, está cerca a tu y aprovecha O tira un manazo o no Tiene 20-20 sensibilidad Es que utiliza la predeterminada para que pueda disparar Para que al menos le hagan luego al enemigo Yo con predeterminada mato bastantes enemigos No puede ser No puede ser Lo queda mirando al enemigo encima Y el enemigo Y el enemigo ¿What? Ya que no me dispara No, no, no Mira, mira, mira Le dispara, dispara ¿Qué tipo? ¡Lol! ¡Lol! ¡Kaiser! ¡Yo sé que espero! ¡Ahí va, Manu! ¡Ay! ¡Ay! Yo no te entiendo a tu amigo Yo no te entiendo a ti ¿Por qué no puedes dispararme en la cabeza al enemigo que está parado por ahí? ¿Por qué? ¿Por qué me acabo? Me estoy acostumbrando a ponos ¡Kaiser! ¿Qué le has enseñado? ¿Qué? ¿Qué le has enseñado? ¿Qué? ¿Qué le has enseñado? Lo utiliza predeterminado A ver si te animas ya A ver si te atacas ya A ver si te atacas ya A ver si eliminas a 1, 2, 3, por ahí Y avanzamos y ganamos la partida por acá Vamos a otra partida Que mi arma se está saliendo de control, ¿ah? Se está haciendo para arriba, pues abajo, para izquierda, derecha What? No te sigues O sea que se va a la derecha, izquierda, derecha, izquierda Y así Que no lleven a desaparecido Hola, ¿cómo estás? ¿Puedes hablar español o no? ¿Puedes hablar de la derecha? ¿Puedes hablar de la derecha? Bienvenido a la derecha Eh, ¿Cherry? ¿Cherry o cómo era? Bueno, ya me te cuidas ahí Ya me te cuidas ahí Ya me te cuidas ahí Pero, ¿sabes lo que significa, no, Kaiser? ¿Sabes lo que significa, no? Sí Ya, ¿qué significa? No se puede detener en el directo, LOL Se bloquean No hay lo de ánimo LOL Sí Sí Sí, sí, sí Por eso te digo que no se tiene que decir y tú lo has dicho ¿Es algo que vos te significaba o que eres mala? ¿Es algo que vos te significaba o que eres mala? Aquí es una palabra gente, Dios mío Sí ¿Sabes? La que tiene morto, la palabra Así Exacto macam una palabraiscencia Pero, ¿qué es la culpa? , muere por eso khi ¡Muerde! No te explotan Suerte Infectigo No, no, no. Oh, hax. Me voy a hablar. Han matado al lado derecho, nos mataron. Ah, bueno, avanzamos por todo no era. A ver, a ver, a ver, a ver, avanzamos, avanzamos. Yooooooo. Una victoria, vamos. Que hay que ganar. Donde sea. Donde sea. Donde sea caeremos y ganaremos. Y por aviso mortal tiene que subir el volumen al micrófono. Me quiero poner el audio del tablo jugador. Mortal, viste Discord. ¿Viste Discord? ¿Eh? ¿Viste Discord? No. Vale, luego lo verás. Vale, no lo verás. Avanzamos. Vea la zona segura. Avanzamos, avanzamos, aquí tenéis cuidado. Listo. Avanzamos, avanzamos. Avanzamos, avanzamos. Está mortal avanzando. Eh, no hay enemigos. Voy para la planta baja, vale. Ok, ten cuidado. Eh, que bien. Tengo, tengo la casa para mí. Eh, mermak y el reta baja. Uy, le bajé todo, a ver. A la siguiente ubicación. Ya que estamos para remacer a cada rato, voy a atacar los enemigos. Vamos a probar mi dispar. Acá la vamos a calentar. A la siguiente ubicación. Eh, no. Pues ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Con pizanita, con pizanita de guata, con pizanita de guata. No cae una de pizanita. No cae una de pizanita. Aplica la cabeza. No puede ser. Muere, 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 muere. Escucha a cabeza de escroto. Hay algún problema. Aquí está, la gente está, la gente está. Aquí está. Aquí está, la gente está. Tenemos la recompensa, Marcado. Eh, toma. Hay una... Esta cosita. Acá ahí esto. Una fría, vale. ¡Una basura! ¡De medio calibre localizada! ¡No, pues no! ¡Ignoren eso! ¡Ignoren eso! ¡Ignoren eso! Enemigo entrando en el área ¡Util de precisión! ¿Alguien lo quiere? ¿Y eso qué? ¿Escato? Una... Una cosa esta, es una... Ah... No, no me acuerdo Una... Exacto Pero si lo piensas Puede ser ese Ah, lo siento, no entendí 1515 Un hostil detectado Sí, 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 sí Está fíjense, está fíjense, está fíjense, en verdad Está fíjense en el fondo el fondo Un hostil Se comienza a sacar la intercala de 15, 20, 15, 20, así todo el tiempo, porque la traje es otra banda, ¿dónde, dónde? Yo escucho mis disparos, acá la derecha, levantarlo, ay no puede ser atrás mío, Temorios, ya sacó atrás mío, No vayan, yo solo estoy calentando, Mortal, hay 3 debajo, si es que quieres atacar no hay problema, pero ten cuidado, A ver, hay unas, hay 4 en total, No, no, sí, se aumentaron 5, Un buen�inis Estoy bajo ataque ? ? ? ? ¡No, qué no! Me cae de mano. ¡No, qué quiero! ¡Clan tres,lan tres,lan tres! ¡Clan tres,lan tres! ¡Clan tres,lan tres,lan tres! ¡Tran cuatro y... me ayudas! A ver, yo estoy derribando acá uno, en este apoyo... A ver, yo voy a ir más... ¡Aca, acaca! ¡Avanza, avanza, avanza! Antes de que lo rellen. ¡Ya lo reyeron! ¡Ah, corre, Forest! ¡Corre, Forest! ¡Torreta, que no te disparas! ¡Torreta, es mi salvación! ¡Ah! ¡Espete que llego, la torreta! ¿Alguien puede venir acá, donde soy yo? A ver... esta sufrirán la sufrir mueran mata la torreta ay dios mamete torreta buenisima vamos chucha que venga que venga que pasa salvo como estas ten cuidado la torreta yo estoy esperando que haga algo la torreta no dispara hola jajaja que pasa amigo como van todos en torre en torre no se que es eso hay gente eso cada uno no se donde muerto mate 3 mate a 2 no hay paso al ultimo o que si te pregunte Pero bueno, ahora no te creas Tampoco usted estaba diciendo aquí Estaba diciendo al otro Listo, listo, avanzamos, avanzamos Listo, listo abajo, afuera ¿Cómo? Como siempre ¿Todo la casa? Arriba, pero no... No hay problema, si es que el amarillo está ahí Ah, ok Eh, no Se fue El enemigo se fue Se tiró Vamos por mi guisargo Se está moviendo ¿Qué van a ir a matarlo en serio? Aquí abajo, ese que marqué Ya sé por qué murió este Muchos se levantaron sin ir Hay marcas rojas 2, 2, 3, 3, 2 Ok Nuestro equipo está en la zona segura Eh, rematé a uno que estaba en el sur No, rematé a uno No, rematé a uno Quedándose ahí en el cortito, perfecto Muere Muere Adiós Oh, madre mía Oh, por estar ronteando A ver Baja confirmada Por estar ronteando A ver, vamos a... Ah, estoy practicando Buena, buena Buena pelea La que estés todo fío Hola amigo Buena, buena Buen combo No me asusté Hay que crear algo Espera, para que aparezca una rapida Uy, la parciala El latino excelente que... ¡Rambo! ¡Rambo! ¿Para que no pone los puntos de canal? ¿Por qué visitó el afiliado? Para eso necesito la negra Que hay tres espectadores El... No, no No, no No, no tengo uno No, no tengo uno Exacto Listo Listo Contrato cumplido Buen trabajo Tengo dos enemigos UAB enemigo arriba Soldado enemigo al cercano 6 Ahora tiro uno Queda uno Queda uno ¿Quieres otra? ¡Vamos! ¡No me maten! ¡Vamos! Lo guardo mejor Guárdale ¡Vamos! ¡Qué carajo! Quinto que por primera vez me hicimos 4 ¡Ey! ¡Frizz! ¡Ey! ¡Vamos por acá! ¡Vamos! 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 Quieren que compren cosas en cielo a fin de ejecutar ¡Vamos! 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 Los precios volvieron a la... Tiro el nuevo... Tiro el nuevo... ¡Me he tirado acá! ¡Vamos! 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 Por arriba Lo hice, listo, iluminado Compañero, está acá Nuestro equipo está en la zona segunda Movimiento 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 Casi le dio a uno Enemigo entrando en el lado Cogan batalas, cogan batalas y pueden Casi Yo no puedo proceder por el mismo momento otra vez Tengan cuidado, salen por abajo de los enemigos Tirujo Estoy rematado Movimiento Vamos a salir por el hueco Ah Solo queda Gas avanzando Nueva zona segura localizada También Kizer Yo creo que hay para allá Uno steel detectado No te molestes Ya estoy bien, ya estoy bien Hay dos Movimiento Ten cuidado Retirate de ahí Te cubro Me disparan Vas a caer Ten cuidado Viene otro Movimiento Tanto quieran molestar A ver No sé Ah, con que viene Frank Franco Estoy bueno con Frank Quieren molestar Pues moleste Yo soy bueno con Frank Mira por eso Ataque de racimo aliado en camino No ¿Qué haces? Afuera ¿Y tú? ¿Me vieron? No estás haciendo la tarea Ya son más de la una Ya no demoro venir tu mamá No te has dañado Acá, acá Mátalo, mátalo Rambo, 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 Rambo Elimínalo Llámame Rambo, elimínalo Rambo, ¿dónde estás? Baja, está en segundo pin No tiene el chaleco Bueno, que se ponga el mío Vamos ¿Dónde está Rambo? ¿Qué está haciendo? No, no se ponga con este No se ponga con este Yo te estoy haciendo Rambo, tranquilo Rambo, no se compara Ten cuidado No, no, no No se ponga Rambo, no hay nadie contigo Vamos ¿Dónde traje? Están abajo Ten cuidado ¿Están muy bien mortal? Están a volumen Se lo va a aparecer Después de dos minutos Pero tengan cuidado Acaba a aparecer Espérate, para acá no Espérate, para acá no Vamos por ahí Que sean alertas Si no falta Oye, es uno contra tres Oye, cuatro Perdón Le he chupado a la sala Pueden salir al tejado Frente, tres, tres, tres Les va a aparecer Kaiser, ten cuidado Ya se puso a revivir Compañero, cayendo Ten cuidado Rambo, lado tuyo Rambo, lado tuyo A ver, no, 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 no Mortal Hermanos, un gusto Murió Rambo Se muere mortal Ganaron Oh, GG Ganaron, ganaron, ganaron 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 GG No, ya la guía Me quedó No, ya la guía Se muere un poco El guía No, ya se muere un poco Ooooo... no sé. Me va a temporar así, me va a temporar el bajo. Me va a temporar así. ¿Mavis no hay otro que ver? No sé, no sé. Este video no me voy. Quieren me hizo tarde. Los que a veces no tienen la vida. Me va a temporar así. Oh, vale. Sí, mira, tira. Sí, la vi la despedida. A ver, rocele. Cuarta, 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 cuarta. Me metan mal con el estado. Sí, está lista, vamos. No, morta, pero ya, tranquilo, para un poco. Tienes que me cargar, espero que no sean grabadas con el stack. Hermano, no. Bájale un poco el aim, bruto. Hizo 13 bajas. Él me hizo 13 kills ahí y todo. Ahora el reto no hizo nada, ¿no? Claro que no. Has hecho un buen ataque esta vez. No que los quedaste mirando como anteriormente. Hasta que ahí sí. Hasta que con escopeta los quedan mirando. ¿Dónde? Peppa sea guapa la seca. Todo el mundo para ti. Vamos a jugar una masilla después de esto me voy. Ya se va, dice. Está muy mortal, dice. A ver, a ver, a ver. Bueno, hay que estar en el próximo vídeo. Vamos a por la luna. Ya que esto es, Sparta. ¿Cómo en la hora está final? Recuerda, compartirlo aquí y seguirme. Ya que nos vamos. Ahorita habrá el renacimiento. Mientras tanto, que estamos esperando. A ver, a ver, busca mejor dicho, a ver, busco, busco esto, buscando, de paquilla, pepa sea guapa la cerca, todo el mundo en la tía, en la discoteca, pepa sea guapa la cerca, todo el mundo en la tía, en la rica teca, o no, entonces, pues que dices, yo jugué a Fortnite, voy a una montaña, y los mataba cuando estaban cayendo, tenía mucha posición, estaba vueltas un capo, oiga, pues un capo, pues un capo, un día, listo, empezamos y nos esperamos, un momento, amigo, no empieza la partida, que asco, eso es lo que me gustaba, aunque aún seguimos esperando acá, voy a poner música mientras ando, voy a ir mirando, mientras ando, para ver, que no, la puedes cancelar, no, la puedes cancelar, no, la puedes cancelar, no, El emparego dorado en el warfón, coronel Omar, A ver, listo, nos vamos, y hay que tratar, a ver, a ver, a ver, un de 24, no, lo cargo, lo cargo, si, lo cargo, algo de 10, A ver si te van a enviar spoiler, a ver, me voy a ir esperando esperando, y siguen dando anuncios hoy viene la parte que me gusta adentro que esta re mucho no? ya estoy hasta la p*** revanta tantos pinches idiomas y la gente no mas entiende a putazos y cosas rrrrrrrr rando noticiosas rass 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 me gusta el huevo a caí de una murcia jajajajaj no he de Sky revisa tus armas sub dispositivos los campeones estan preparando para ir y acaba que morir El malo quedaba todo por la empresa Lo despidieron después de cuando hizo Mattaron Se destruyó el que nos está disparando detrás Oh, me han matado otro, no puede ser Me acabo de lindar, se sienta Yo soy de lo bueno Y siguelo Muy bien, se acabaron las baterías Ahora vamos en serio En paz y agua para No, a mí no sabe lo insulto No me ha cortado, insultamos el gusto ¿Aló? Una triste vida De quien trabaja como el cajero Como cajero del banco Perder la cabeza Respondió a tu historia Ahora sí, pero le sacaron la idea para este libro ¿Cómo así fue el libro? ¿Cómo así fue el libro? ¿El abuso de la velleta? Ay, 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 ay Dios mío, cuando te decía Échame la bendición Le me dio un plato Lo matamos, lo matamos, lo matamos Lo matamos, lo matamos Lo matamos, lo matamos Bueno, avanzamos, avanzamos Hay que tener cuidado Los van a eliminar Acá está, por ahí Me caigo en el mar Espera, espera, listo Tienes permiso para atacar A ver, avanzamos, avanzamos Va atrás de Rambo Va atrás de Rambo Ahí está Rambo, ya Aquí está Rambo, ya no hay problema Está bien, enemigo arriba ¿Qué va? ¿Qué va? No hay problema Destruy dos Rambo Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi El Rambo, ¿es allá? Lo matan Rambo, ¿tú hablabas español? O Rambo, ¿sabes español? Y le dije, ¿qué? Rambo, ¿dú debes que crack? ¿Tú hablabas español? No, ver si, no hay razón Una victoria privada Si tengo una nube ¿Algo hablar? A ver ¿Ese es japonés? Ese es japonés El otro fue inglés No se le haamos así Y así, le habla español Y te respondes ¿Qué dice? Le he dicho que you speak Spanish y no me dice nada O sea no... ... hablo inglés O no quiere hablar ¿Dónde está los mojarios? ¿Hermano? Ve que sigue, ve que sigue ¿Dijo que dijo que dijo? ¿Qué dijo? ¡Rumble! ¡Rumble! Mira, me ha un poco más Ahí está el dinero No, you speak Spanish Uhhh, lo trollearon Lo trollearon, Kayser Yo no me gusta eso ¡Uy! ¡No me gusta! ¡No me gusta! Dale Eh, ya que hablan español Ve que placa, por favor Listo, listo, listo Avanzamos Listo Por el meme ahí Todo el mundo hablando Listo Listo Avanzamos, avanzamos Listo Toma ¡Baja! Y por si acaso Si es que vienen los enemigos Toma ¡Lol! Fue un tiro Soy yo Le respetaron la para Y... Le respetaron la para No, mi arma se va a hacer más para arriba Si se dan cuenta Mi arma se va a hacer más para arriba La para para arriba Si, todo es para arriba En vez de ser directo Todo es para arriba Ahora O sea, no se puede atacar de la frente Ya, digamos Es así para arriba esto Avanzamos Avanzando hacia el enemigo ¿Pero también es una venta? A la boca aquí No, yo lo quiero iluminar Yo lo estoy disparando ¡Ah! Pobre meme Lo maté yo, lo maté yo ¡Lo maté yo! ¡Lo maté yo! Ah, no, no lo maté ¿Me dio la kill a mí? Si, me dio cuenta Me acaba de comer un escorpión Me está matando Eliminado Abatido Abatido Falta su compañero Traigo 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 combo Todavía se muere, pobrecito Me comí un escorpión Me está haciendo morir Se va a retirar Se va a retirar Se va a retirar Se va a retirar y se va a reír Se va a retirar y se va a reír Un paso con los enemigos Ahí se retiró Ahí se retiró Pero que se está poniendo De mi burro Se reció, se reció Se reció Está ahí en la posa esta No, yo le he destruido el chaleco No No, no A ver Si no, no Ventas es Ventas no, ventas Y ella nunca te quiere ¿Por qué estás? ¿Qué piensas? ¿Qué? No sé A ver, alzamos No, iba a rimar bien No, iba a rimar bien No, iba a rimar bien Dispara y ya le mató a los otros Enemigo entrando en el área Jajajaj Carillo No puede ser Me mata ¡Ah! Me quede las balas Me quede sin balas Y nadie le dispara Mortal Te pasa, mortal No, no, no No, no, no Mortal Te pasaste, ah Lo quedaste mirando a mi enemigo Lo quedó mirándole el enemigo Lo quedó mirándole el enemigo A ver su capo Me estoy de cierra Ay, no Oye, mortal, vence en serio No, no Esa, esa Él me quiso dejar matar Te lo mataron No, no No, no No, no No, no No, no Saca Dale, dale, dale Dale, dale Saca Ya me voy Ya me voy Ah, se va todo Ya me voy Dale, dale, dale Mientras acto en el chat de un suscriptor Alexa Que le quise 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 Cuanto le quise Que le quise Como le quise Como le quise Que le quise Ay, yo le quise Ay, yo le quise Verdad, quien tenga Que le quise Que le quise A ver, imperfect Waste Que le quise A ver, máximo A ver si entra Como Barra malvada Barra malvada Barra malvada Este mundo es medio feliz Que ya lo vi Eh, manda lo que quieras Si quieres Lo que te quieres es igual Mándalo No me gusta No me gusta Pamita Solo te veo como amigo Camila Ah, como crees Que voy a estar contigo Aj Paola Sorry, tengo novio Vengo Lo de nosotros Me voy a dar activa Bye Si esto es el futuro Yo prefiero quedarme en el pasado mandala mandala para ti Esperamos que estamos esperando con el spoiler del anuncio Bueno, bueno, bueno A ver, a ver, a ver ¿Qué ocurrió ahí? ¿Kaiser, tú por qué no disparaste o le lanzaste algo? Yo estaba a punto de lanzar mis dos cuchillos No, yo te hablo del que estaba ahí parado Porque el otro tenía para dispararle y no le disparó Y me dejó Lo quedó mirando ¿Qué? Aprende a hablar, coño Habla bien Habla bien Aprende a hablar Y nada más Doctora Mayala ¿Qué? 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 Hoy estamos... Mañana nadie sabe... ¡Nadie sabe! Todo se fue la mierda Mientras tanto, en el noticiero, estudió la pinta O sea, lo que digan que no jonas vivirán mal Lo que estoy haciendo es que soy Lento Los aviones se están preparando para el segundo abuelo a los veinticinco, trece hijos, cuatro abuelas del matrimonio, mi papá a los veinticinco, cinco hijos con dos de fortaleza, señor, a los veinticinco, jamás se... Hombre, wey, pero apague esta mierda. Listo, bajamos. Eh, Anuel, me puede hacer un perro. ¡Brrr! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde quieres que te hagas? ¡Brrr! ¡En el ojete! ¡Ojalá! Y de esta forma, Kaiser eliminaron el canal. Y de esta forma, Kaiser fue eliminado y... ¡Ay, Dios! ¿De dónde? ¿De Argentina? No, yo he seguido. ¡Ay! Me interesa, ¿dónde estamos esperando? A ver, Marquez, ¿dónde quemó? Recuerden disparar a esta, ¿por qué? ¿Por quién fue yo? Ya no lo dijo. ¿Qué fue el... qué fue el parce? ¡Brrr! ¡Ah! A ver, ¿qué? Ya se quedó con el... Ya se quedó con el... Ya se quedó con el... No, sería la primera vez que le hago un brrrr en producto colombiano. ¿Te viste el gas? ¡Sí! ¡Eh! ¡Cara el día! 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 Sí, justo en el momento exacto. ¡A Normanda! Aquí tenemos cuidado. ¡No, no, no, no! ¡Aborten, aborten! ¡Aborten, aborten! ¡Aborten! ¡Aborten, pelotudo! ¡Qué cachota! ¡Ay, monda! ¡No, no. ¡Muerte! 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 ¡No fue personal, solo es mi trabajo! Yo sigo vivo. Yo sigo vivo. Yo sigo vivo. ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Todos se retiraron y yo sigo vivo! ¡Soy el rato del mundo! ¡Muerte! 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 Es que Anoel viejo Karol G, es que me entusias a estar ¿Qué pasó con Karol G? ¿Por qué la dejaste? ¿Qué? ¿Quebrado? ¿No se le pico nada? ¿Qué pasó? A ver Me caigo y me doy Una bala, dos balas, tres balas, cuatro balas ¡Ay madre! ¡No te cuelas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ha matido! ¡Buenas! ¡Lauri! Atrévete, atrévete Atrévete, atrévete ¡No, no, no! ¡Cáá Kayser! ¡Destruyelo! ¡Ay madre me mata! ¡Destruyelo! ¡Destruyelo Kayser! ¡Destruyelo Karol! ¡Destruyelo! ¡Destruyelo! ¡Ya viene! ¡Ya hay dos! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Ya cogieron arma! avanzando hacia el camino No puedo hacerdacards fuera de la alma Este es el que me mató Te está cayendo uno encima, Angél Cubrime, cubrime que voy a estate a agarrar CABARTROM VAS DE BOLUM nightmare esa DUDE SU ESO EmS Ghana Es ¿A mi quien me importa? Lo dije desde el inicio La oliada se está aproximando No sabía, eran bien valeros estos La vieja見て Pen�sekía OMIC Comprate un micrófono decente, hijo de puta Tú también 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 que no se te escucha nada A ver, avanzamos Y los mataron si matara a nadie Interesante A ver, como se ve Ahí lo han sido Todos a la zona segura, muévanse Voltero, pecado Eres tú, LOL No puede ser Listo, ahí está Listo, avanzamos A ver, Kayser, ten cuidado Abajo hay dos Y en el lado derecho hay uno Acá, al lado derecho Ahí está ¿Dónde a uno? Por eso, este es el uno Aquí, viene Tengo movimiento Segundo objetivo Zona segura reubicada Dios No está, me está, me está, me está Me ha quedado ese Avanzando hacia el enemigo Eh, te mando más, te mando más Nego, no quieres Estoy en parcial, ya he sabido los videos, ¿vale? Tiene que matarse Ahí Tiene que matarse Demasiado, demasiado Movimiento Vámonos, planta baja Tengo movimiento No, 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 planta abajo Hay demasiada Hay demasiados enemigos Hay gente Hay uno Y uno está con palos Uh, no, freguen No, yo estoy con palos Anuel, tú quedas Corre Corre, te persiguen cuatro Bueno, papo Ah, madre No te escondas ahí Tiene franco Ten cuidado Buena, lado derecho Bajo ataque Oh, me disparas Corre Se escapó, se escapó Nadie me vio No mames Que tenía un pinche team al lado, güey Eh, te vio tres escuadras, pero bueno UAB, enemigo arriba A ver, listo, avanzamos A ver, listo Lo ha quedado ese Vamos a caer Buena, buena, buena Un tiro Alguien se apunta acá Alguien se apunta acá Alguien se apunta acá Lo va a revivir Acá apunta No tiene Lo va a revivir Este compañero Está parado ahí Espérate De tu marco Está acá al lado del agua Ahí, ahí Se acercó Su compañero Son dos Listo, listo Recibiendo fuego aquí Kaiser, ten cuidado Los de arriba Pudo, pues Ahí No puedo marcar Los de arriba Ya lo revieron Ten cuidado Está muy cerca del cancha Que ha bajado Ahí, ahí Ahí Listo, listo Lo paría ¿Tiene usted él? Uno por acá Aquí hay uno ¿Tienen balas de sniper después? Son dos Hay uno acá Alguien que pueda apunta por favor Nadie apunta por favor Lo va a revivir Alguien que venga a rematarlo Está ahí Está que lo revivir ¡Járate! Atrás tuyo Kaiser Atrás tuyo Que ya te mató Dos martelos Bajen Nadie Baja Estos hablan Pero nada 12 más 1 Ya lo revivieron Ya lo revivieron Ya lo revivieron Ten cuidado Al lado izquierdo Anuel Anuel Chico Me fui al hospital De mi barrio Por un dolor Te persigue ¿No? Uy Ya puede Ya Anuel Tranquilízate Relate Relate Mientras más me la mamá Más me crece LOL Vienen 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 No se caigan acá arriba Vienen bastantes enemigos Dale Rápido Rápido Porque no tengo balas Ya ten cuidado arriba Ten cuidado Anuel Ya que estás ahí Ten cuidado A ver Por si va a ser mío Un objetivo de recompensa Marcados Mátalo Lo mataron Lo mataron Lo mataron de una forma increíble Un taco Ahí está Ahí está Ahí está Avanzando por aquí Ahí están dos No puede ser No hay armas Rúsen agarra armas Me lleva a tu cámara Me lleva a tu cámara Lista, listo Rúsen agarra Phantasman Fantasman no hay Hostiles entrando al área En el cielo ¡Salvado! Pero me voy a lanzar Me voy a lanzar Mejor ven acá abajo Aquí abajo rápido A ver Hay un Frank Por la ventana Cojan cosas Cuarenta y cuatro metros Atrás, atrás, atrás Mate a uno de sus compañeros, güey Se culió y se fue Ten cuidado No tengo escudo No puede ser 39 metros, 3 enemigos Al frente, posición 209 Kaiser, ten cuidado Y posición arriba Está recogiendo sus cosas ¿Qué les estoy diciendo? El objetivo de la recompensa cayó 38 metros, vienen acercándose 123 La verdad estamos hasta los últimos Todos por acá Pucha, ¿por qué le falle esto? Agachado, agachado, agachado Subió, subió, seguro subió No te molestes Estás loco, lo maté en 2 segundos Tienes balas de rifle El gas está avanzando Rufián, te cayó, te cayó, no encima Te cayó, no encima Te cayó en dos encima No puede ser, no puede ser Dispara, dispara, dispara Desde la linchanza, dispara Kaiser, disparale, pues Ya, por la figura Son dos Son dos Ya, sin apuntar, sin apuntar Ahí, estén a apuntar, ya. Avanza. Atrás tuyo. Listo. Te voy a poner otro, que tiene cura, que tiene cura, que tiene cura. Listo. Cuidado, que por sí. Hicieron algo. Ten cuidado, vienen aproximándose de... Ya, ya me quedé sin palas. Vienen aproximándose por ahí. Estén alerta, vienen por ahí. Donde he marcado. Ahí está. Lanza tu aturdidora. Abajo, abajo, abajo. Estira tu aturdidora. Kaisar, tira tu aturdidora. Está arriba. Estén detrás de la casa. Está arriba, está arriba. Termina el trabajo. Está arriba, atrás tuyo, Anuel. Ahí está, ya lo matamos. Listo, listo, listo. Anuel, Anuel abajo. Anuel abajo tuyo. Ahí están los dos. Apunta abajo. No, no, no lo sabía. No tienes 4 para que lo pongas ahí. No, no lo sabía. Voy a estar ahí, voy a estar por ahí, voy a estar. Ahí están los dos, Anuel. Donde me mataron están los dos. Están abajo en el túnel. Va a subir por el túnel, va a subir por el túnel. Por el túnel, por el túnel. Uy, ya los dejo Uy, Ángel, oportunidad de oro para que pueda revivir Ay, se quedaron atrapados Eh, no, se va a subir Oportunidad de oro, revives alguien por si acaso O sea, para que tengas una solvencia o algo La tienda, la tienda, la tienda, revives La tienda, revives, revives, corre a alguien Tienes más cara Exacto, aprovecha, aprovecha Aprovecha tu oportunidad de oro para que pueda Eh, lo que tú quieras Lo que tú quieras, lo que tú quieras Ya, ten cuidado, te vienen persiguiendo Te vienen persiguiendo, te estoy diciendo Suéltame lo que quieras Ay, Anuel, era para que tú no me das baje Esa la puta, esa la puta mía Si tú no, Anuel, solo era para que bajes Si tiras al enemigo para que puñetes Para eso era para que te reían nada más ¿Para qué más? Suéltame lo que quieras si vienes con armas ¿Qué pasó hoy? Dispara desde ahí, tres Espera a que te cure No mames, cabrón Te pasaste de danza, como que te le de un arma Era para que no más caigas Tú eres volador Aguanta, 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 tranquila No es la verdad No es la verdad No es la verdad Ay, yo, yo, yo Son los que tienen la altura Ellos están abajo Tienen a ellos probabilidad de ganar Pero ten cuidado Están ahí, ya se agruparon ahí abajito a tuyo Ayúdame Al otro, al otro, al otro Aprende de la derrota El fracaso es un buen maestro Dale ángel Dale ángel Dale ángel Se pasó, se pasó, ese tonto Pidiéndole el arma Y el otro bien distraído Sí, sí, bien confiado Dándole el arma Se da cuenta que está pensando Qué arma darle No se va Se pasó ahora Vamos, empezamos de nuevo ¿Vas a llorar el... Cómo, no, no'll Cómo, no Cómo, no Tengo el agua ¿Vas a llorar? Sí, 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 sí Tengo ¿Vas a llorar el agua No, no, no Cómo, no Cierro, por favor, fija No lo he estrenado, ya está ahí Estamos esperando el despliegue, ahora es buen momento para entrar en calor ¿Puedes escuchar algo? ¿Puedes escuchar algo? No, no me hagan Listo, se fúre aquí Muere, muere Fred, muere Ay, se me voy a tirar Oh, metí un monstruo en el espalde ¿Qué pasa? El gas se acerca muy rápido, a la zona segura ¿Qué dices? ¿Vámonos? ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Qué empezó? ¿No se gana o se pierde? ¿Tú qué dices? Se gana o se pierde Se gana o se pierde en cualquier forma, pero... Vete ahí, vete, vete ahí, vete ahí, vete ahí, vete ahí, vete ahí Mueve Fred Gracias, ahí está ahí, ahí va Listo, estoy buscando unza No, 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 me va a tirar un balde No puede ser, me mata el otro ¡Rematado! Kaiser, dijiste que ibas a caer acá, ¿no? Yo aceleré, yo aceleré hacia abajo Uh, interesante, me dijiste que ibas a caer acá No, dije que ibas a caer, pero cuando vi toda la gente y dije, nada, exacto Ya vi ¿De dónde me remate? ¡Listo! ¡Bajamos! ¡Recibiendo fuego aquí! ¡No le dispara! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Mira! ¡Que le dispare! ¡Y se hizo así! ¡Mira! 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 ¿Viste? Muerto uno ¡Ducido, tranquilo! Ahora uno en techo ¡Abra! ¡Abra! ¡Movimiento! ¡Movimiento! La unidad a uno en el techo Tío, ya no puedo llamar, ya no puedo llamar Va, me río, me río, me río Y yo me fijas en el puesto, un toque te agradecido al montón Un toque, un toque rápido, un toque rápido Un toque rápido, un toque rápido UAB, enemigo arriba Avanzando hacia el enemigo Va por nada caer en la casa de esto Sí, murieron todos Estás perdiendo terreno Tienes una impresión de que hay que avanzar por acá Sí, a ver No, es porque me he llegado recién Díganle a quién le disparas Quedan 25, gran trabajo hasta ahora ¿Saltamos? ¿Cómo vamos? ¿Listo? Listo Ya, reúnen, Monet Marcando estación de suministro Ya, vengan, vamos Do you speak Spanish? A ver, Monet Bueno, si a los españoles tienen que responder a los días Maten ¡Saltos por el botín! Cambiando de posición, marcando objetivos Fuego a discreción, muchachos Tres, recibidos Yo encontré el pozo Y caja de guardamiento Toda caja vale Dejan lo que esperamos Sin éxito Sin éxito Ok, listo No sé dónde están disparando, pero hay que tener cuidado Yo también pienso eso, pero hay que tener cuidado Ataquemos por tres lados, lado izquierdo, lado derecho y medio Gas avanzando Nueva zona Están disparando No puede ser Lado izquierdo, lado izquierdo Están pensando igual que yo Bajaron, bajaron Kaisar, lado izquierdo No te ves para ahí, no te ves para ahí Tienen lado izquierdo demasiado enemigo Mata a uno mismo para allá Es... Qué bien Bájale Es... 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 Y aún seguimos esperando Lado izquierdo enemigo Y al matar a un verde ¡Verde! Sí, vivo Su historia será contada Para... Para venirme No me gusta Ay Dios Se punta para la bestia Su 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 ¿Por qué me caes en tu cara a mi? Mal ¿Qué pasa así? Que tienes que otra a mi? No puede ser Vale Mátalo ¿Qué tienes que otra a mi? Uhhh Atras, atrás. Para menos no todos queriendo ayudar a Kayser Kayser murió a todos temas de acá a ti para hacernos reunirnos a todos y que nos marquen como me gusta el tendre aguantar mucho que todos yo no sé si te voy a buscar por ti 3,2,1 bajando vamos 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 ya murió otra vez vamos Kayser yo no sé si eres un capo amigo a ver dónde será el enemigo ahí el vi arriba arriba la obligación esto es retirada obligatoria no te paro ahí muere 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 lo maté no maté espérate que no tengo ninguno por el lado por dónde irme a ver lo maté cuchillo lo maté en otro ataque así para despertar ya me desperté por completo lol no morir no morir no morir es la regla principal regla principal de los caballeros de Zodiaco no morir no no yo soy 6 en este momento Kayser trata de subir mejor porque te vamos a reír y este es nuestro talón de Aquiles listo 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 subete 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 no importa no pudo me rodeo ya fue ya fue ya fue Echateres piso Echateres piso ya fue Ech… rebirth Vamos otra vez, let's go Let's go, let's go Kaisar, salón de aquí, ¿le está? Debes sacar si nos desciroca todo, ¿sabes? Tratando de reír El crimógeno Dijo que... ve tu directo, si ¿Verdad? Si Eh, no hay nenes Debes, todos los que tus amigos que teníamos Ya dejaron de vernos y viajar Estábamos sin amigos, son más tipo de chicas ¡Es no se las claves! ¡No quiero excusas! Nos dejaron de estar a verlo y siguen viendo a mi Ya me dejaron de ver tu directo Jajajaja Ok, déjeme pensar Le atiné Situación No se las claves No quiero excusas Resultados Avelación Ok, déjeme pensar Le atiné Situación El profe, me escuché El profesor El examen será individual Yo coordinando con mis compañeros No se las claves No quiero excusas Resultados Avelación Estás perdido Dejeme pensar Le atiné Situación 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 Gira Trabajo de muele Oh, mi niño Estás me moliendo Oh, mi niño Estás me moliendo Trabajo de muele Trabajo de muele Ya, debajo de muele Antes que venga el nombre Ya, debajo de muele Ya, debajo de muele ¿Quién quiere salir? ¿Quién quiere salir? ¿Quién quiere salir? ¿Quién quiere salir? Después quiere encender a Lenny Lista Voltax Terminado esto Voy a meter ganando de aquí, ¿vale? Voy a meter ganando Venga, luego lo maté alles No me detrasen Cámenes No me detrasen Múed. Cámenes Por viete Aquí está, aquí está ¿Dónde quedan ellos? ¿Dónde quedan ellos? ¿Dónde quedan ellos? ¿Dónde quedan ellos? ¿Listo? ¿Estamos? ¡Ya ven! ¡Ale a la prestación de suministros! ¿Dónde quedan ellos? ¿Dónde quedan ellos? ¡Inclusión! ¡Listos! ¡Listos! ¡A trabajar! ¡Listos! ¡Listos! ¡A trabajar! Ok, ve ¿Puedes ser al lado mío entonces? Nada ¡Listos! 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 ¡ŭe! ¡Listos! Esto es ruego Joder sexo, aquí Hay que cerrar el lerdo, estén tirados Listo, avanzamos Vamos, seguimos un poco dormidos ¿Quién no recuerda esa parte? ¿Alguien tiene C4? Para ya estar preparado para cuando vengan enemigos C4, C4 Había por allá abajo, no sé dónde No, te digo, ¿tienes C4? Pero en la pantalla había uno ¿Hola quién es? ¿Lol? Marcando estación de suministro ¿Lol? 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 Casa acercándose Entrega de armamento aliada en camino SAC, SAC, SAC SAC, SAC ¿Que me llamamos a ver? SAC, 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 SAC Yo quiero estar afuera, te voy a estar siguiendo ¿Cuántos enemigos tengo que dar para matar a una persona? A ti Amigo, le di dos enemigos, le di tres, eso le di hasta cuatro Seguida, si me mude así ¿Por qué lo haces? ¡Un ataque confirmado! Toma Allá fue lo guapo No, no sé por qué no sale ¡Ah, sí, miro! Y listo Entrega de armamento aliada en camino ¿Qué cosa? ¿Tienen caja de manos ustedes? Ah, eso está bien A ver Gas acercándose, reubicando zona segura ¿Qué pasa? Con... Valves se muere, Valves se muere ¡Contacto confirmado! ¡Oscil al desincierto! ¡Un oscil detectado! ¡Vamos! ¿Le explica es al de... ¡Contacto actual! ¡Contacto actual! ¡Atrás! ¡Klyzar! ¡Ataco, ataque! ¡Aca! ¡Muere! ¡Muere! ¡Listo! ¡Destruidos! ¡Escucho pasos! ¡Ah, es Kizer! ¡Kizer, ten cuidado! Hay gente detrás, hay gente detrás Ok Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado Toma, toma eso, toma eso No te puedo abrir ¿Están entrando ustedes? Le voy a pedir placa ¡Oh, oh, oh! ¿Quién está entrando? ¡Toma, una bombita! ¿Qué pasó? Entraron enemigos, está al frente, al frente Tiene espadas Ninjakus ¿Cuál? ¡Aquí! Tiene ninjakus, no se vayan a atacarlo ¿Quién está? Sus ninjakus son especiales ¡Ponte arco, Kizer! O, no sé Eso, no dejes que usted te... Usted te cerque Me arremato porque no vi ni su presencia Ni nada Yo digo, ¿Quién se está pasando? Ninguno de ustedes conoce Ahí contesta Nadie contestó diciendo nada Hay gente abajo, hay gente abajo Están abriendo puertas No, yo cerro, yo cerro No, yo cerro No, yo cerro ¿Qué? ¿Y el último? ¿Otro? ¡Es en serio! Entran dos, entran dos, entran dos Entran dos, ¿otras? Tira granada, tira granada Te van a matar por eso Tiene un poco de refuerzo su ataque Cúrate Cúrate y corre Cúrate y corre Te estaba diciendo que Fuiste uno de los últimos 25 Perdimos ese No te vas a hacer tu pared Exacto, siendo barba Oye, ya que no recuerdo Tuve un sueño super raro Estaba Hugo Me sueñé bigote Pero me sueñé que me quise de barba Por eso es esta música Era super raro No me acuerdo Si, si, porque te veo un tío Yo te veo un sueño Y 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 yo te veo un sueño Eso me acuerdo de nuevo Si no me dices no me voy a acordar Y yo te veo un sueño No sé si es que es un sueño Pero que es un sueño Y yo te veo un sueño Y con la barba Y yo te veo un sueño Y yo te veo un sueño Yo te veo un sueño Yo te veo un sueño Nos pegaremos Seguimos, seguimos Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Se me ha dado No, ya lo mató No puede ser, no puede estar levantar una caja Si, porque iba a tirar una caja de suministros Se termino el calentamiento, hora de desplegarse en Warzone No lo escuché, contámelo de nuevo Que tuve que hacer eso, pero Pero pues que ya estábamos ahí O sea Listo, vamos, no sé A ver, caemos en todos lados A ver, marquen enemigos Ah, son los dos nada más Muy bien, soldado, marca un punto de descenso para tu equipo Muy bien, soldado, marca un punto de descenso para tu equipo Estamos en... aquí Vean la zona segura Defender y ganar Esa es nuestra oportunidad La zona principal es matarnos a todos ¿Nos armas han agregado? ¿Has visto? ¿Por qué esta no estaba? No admira, no asarla Si no la has visto, no me asarlo Si, mira, ahorita las estoy viendo Mira, que buenas nuevas armas han agregado Y han quitado mi favorita Un fusil y un fusil de asalto Si, han quitado mi favorita La que mataba bastantes enemigos La que está persiguiendo bastantes enemigos Ahí hay una Hay uno ahí, hay que tener cuidado Espérate, tú no vengas Espérate No, voy con ti, quiero... Lanzando una aturdidora No puede ser, esta arma se levanta mucho Hay tres, hay tres, hay tres Corre Kaiser, no vengas Corre Kaiser, corre, no pires, hasta atrás Se viene presionando con escopeta Corre, salta, salta, salta Saca Kaiser Corre Kaiser, no te pierdas Saca Kaiser No voy a llamar No voy a llamas Me voy a llamar Guau ¡Taccais! Hicera esas palabras, no, pib No hay problema ¿Te hubiera salido de esto? Mira Si tu ya se haces así Es como un peso de colombia No Yo ya le podré dejar el equipo Y el equipo de asalto Me estoy esperando yo ¡Aquí conmigo, perdón, perdón! ¡Suscríbete al canal! Lo voy a desahucar Tengo dos armas y no tengo miedo a utilizarlas Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ay, madre Ay, corre, corre No, cambia No, no me botó Mañana pico ya Ah, mañana Mañana Ya me iba a grabar El cozo y se ve un ratito Pero no le pongo a dar Y ya se ve una cajita ¿Qué? Por eso lo metieron Por eso lo pusieron a Indora N Por eso lo pusieron a Indora N ¿Dónde crees? ¿Qué? Te digo, está guerrillo ¿No? Venga, allá Allá Marquen enemigos ti acusen Porque si no quieren escuchar esto El chumbo con la hormonita de todo el día Tu objetivo principal es matarlos a todos Escucha pasos arriba, tengan cuidado Cuándo nosotros, cuándo nosotros El que está arriba, el que está arriba Ok, el que está arriba tengan cuidado La unidad 1 Ok, ok ¡Ah, el que está como arriba! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Me vieron! ¡No puede ser! Ok, 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 ok Ok, 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 ok ¡No puede ser! ¡No! Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado Diría que sí, pero es que no se arman ¡Ey! ¡Qué hito, Gustavo! ¡Este es nuestro fusil! Sí, cuando llegaron era... Necesitía, güey ¿Estás listo? ¿Avanzamos? Hay que... Hay que... Hay que estar pegando ¡Qué asco! ¡Pero por qué esto! ¡Atá! ¡Estil derribado! ¿Quieres ver el mapa de... ...mortal o...? Quieres jugar... ...este cosa ¡Vamos a ver! ¡El gas está avanzando! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Para mí se pide... Nuestro equipo está en la zona segura ¡Misiles entrando al área! ¡Misiles del cielo! ¡Que quieres! ¡Diam! Ahora me arraña, por mi güeyona ¡Wuuuuch! Te vine a matar y yo te defendí ¡Listo! Se acabó ¡Arriba! 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 Tercer piso está A ver a alguien que lo encuentre porque hasta que esto parece gusto a ellos ¡Lle vi la sombra! ¡Ah! ¡Que manera carente huevo! ¡Ah! ¡Ay, olorada! ¡Dijo que ni la sombra me había visto! ¡Apí ya no! ¡Marcando nueva zona cerca! ¡Hola! ¿Que tal Posa? ¡Ay, mi me mató ya! ¡Listo, escopeta! ¡Escopeta de la grulla! Contacto visual Cierren las puertas para que la debo Esa no hay pendules de torre Yo con escopeta, se me mataron todos Yo la metería ahora en medio Yo estoy matando con escopeta Estaba matando como yo en Wich Ah no como yo Hay un nuevo AB Un nuevo AB Ya ves Ya ves No entiendo A tiro Muere Guau guau cae enemigo Ah no El domicilio es Ah gol A ver si puede matarlo pues Vale Ahí No marica que putos camperos de mierda Vierda 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 Dispara 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 Quien es en el aire Twis Kaisar apunta acá Kaisar apunta desde arriba que estas ahí parado Kaisar apunta desde ahí Estas ahí parado si no nos esta matando Al lado derecho esta Te escondio Me estas matando y yo Vamos botando uno lol Un equipo enemigo te esta cazando Mantente alerta Esta buena mi escopetita El enemigo siente verdadero terror cuando veo con mi escopetita Ya Mira colocada Mira colocada El misilio estan al lado tuyo Buscando ali Listo Avanzamos avanzamos P Has supervisado mi escopetita Al verı al frente enemigo ine El que no está disparando Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Estamos yendo Olvídalo Me disparan Tenemos que ir peleando Ten cuidado Hay un franco en la casa Está oleado Me blanquearon Me tire Dementible ¡Oye, oye, cuidado! ¡Cantar con la armazona segura! ¡Cantar con la armazona! ¡Cantar con la armazona! ¡Los dos ajustados en la estacion de los 2! Da unidad va a uno ¡Ah, qué punto! ¡Y nada! De la casa... Mierda 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 No, pues alguien ¿Qué está haciendo Marillo? ¿Quién entró? O sea que me han entrado conmigo Y el otro lo quedo mirando Yo digo es mi compañero Y es el otro tonto que está ahí ¿Qué es el otro tonto? No lo sé Hay que tener cuidado nada más Pregunta que tenemos un compañero vivo Pregunta ¿Quién te había metido conmigo abajo En la primera planta? Que estás saliendo por el baño Avanzamos otra vez Domicilio, vamos empatados A ver, a ver Ten cuidado, mejor ataca al enemigo y destruilo Nada más Caemos ahí Lo matamos al enemigo Creo que están en el centro de la caja Está lleno en el centro de la caja A la zona objetivo, no hay mucho tiempo Nada, ni nada No hay nada No hay nada No hay nada Hay tres acá No te vayas, Keizer Se ha salido por la ventana Dos ahí No hay nada Keizer, te viene Ten cuidado Tan cuidado Que lo hagas Domicilio va matando nueve I va matando siete Ten cuidado Aquí pueden llegar por las armas Aquí pueden llegar por las armas Ten cuidado Ten cuidado con el Franco El Franco es el que nos está malolando en la... del Chore Listo, avanzamos Alguien apúntele al frango antes de que caiga Por favor ¡Pues puta! ¡Se metieron! ¿Por qué estás para ahí? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mucho,тяve que tenía un base en 3 Hay Franco tengan cuidado en posición En posición en N Al frente de nosotros hay 3 enemigos Y abajo tenemos una Muévete, 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 muévete Vuelve para acá, métete Vamos a devolver No hay parámbate No, venga, chichi, abajo de nosotros tenemos uno Cuidado, vale, vale La unión es neyper Una buena protección Con una sola bala te destruye Te han tirado Pucha, que la mierda Dios, mi hermano A ver, a nosotros Yo estoy solo Sí, está ahí de arriba Abajo, ahí Está ahí de abajo Está ahí de abajo Hay que matar Hay que destruirlo De donde morimos Oye, tiene protección de doble Oye, tiene protección de doble ¿Qué costo tiene? Pero viste Si le estuve disparando No le bajé nada No, no, solo Tampoco hay que meter balas Va a subir Muerte ¿Cómo te perdiste, imbécil? ¿Cuánto en la caja? ¿Cuánto en la caja? Estás entre los cinco Mátalos a todos ¿Cuánto en la caja? Retarda, retarda, retarda ¡Oh! ¡Eres el último de tu equipo! Termina el... Solamente, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Cuáles son las... ¿Cuáles son las seguras localizadas? Para, salta Casas acercándose 24.3, acá al lado derecho TNN, detrás, detrás TNN Al frente ¿Por qué no se puede hacer la máquina? A ver, a ver, a ver ¡Sube! Como se pone la máquina y se destaca Y aseguraremos la victoria la próxima vez ¡Aprende! ¡Súper! ¡Sáquala! ¡Gracias! Dale, 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 que ya empezamos todos cuatro Espérate, amigo ¡Sápi, güey, puta, da, da, pu! ¡Bye, bye! ¡Ay! Dale, 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 dale danilo a laforest Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuatro con arma de corta, largo alcance. Soldado enemigo acercándose. Quiere una entrega de armamento en camino. Un ataque, muerto. Casa bastante. Nueva zona segura localizada. ¡Nos disparan! ¡Ay, esa perra me perda! Contacto confirmado. Ya fue ya. Hay que tener cuidado. Aquí vienen muchos enemigos. Granada, coge, granada, coge. Sicario. Porque mueras con dignidad. No esta jugando. Ah, lol. Sicario, granada, porque mueras con dignidad. Se que pego. ¿Pegamos a la arma? Claro, claro, vámonos. No sé que les han hecho a las armas ahora. Que ahora todo se levanta. En vez de atacar directo se levantan todas las armas. ¿Has visto? UAB enemigo arriba. ¿Cómo, cómo? Que las armas se levantan demasiado. Sí. Sí. ¿Tenemos gente? Sí, arriba. ¡Me voy! ¡Aaah! ¡Corre, corre! Por decir que estaba tocadísimo. Estos locadísimos, se puso a gritar. Y pues era cierto, pero no era yo. El siguiente que iba a subir. ¡Soldados al atrás! ¡Está aproximando! Pero todo le ha cambiado casi. Hay que tener cuidado. A ver si avanzamos, hay que tener cuidado. A ver, 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 a ver. Mientras tanto esperamos y nos venimos por acá. Si me parece muy interesante donde... No, no, no. No hay gente. Por lo visto no, pero... Ahí protegemos un poco a ver si vienen nuestros compañeros. Listo, listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver... A ver, vamos a leer comentarios. Mmm... No he estado leyendo comentarios. No he estado leyendo comentarios. Ah, eso sí. Ya lo había leído, creo. No, sí, sí lo había leído. A ver. Soldado enemigo acercándose. Veinticinco metros al frente. Le han agregado una protección por todo, ¿no? Está volando aquí la protección. Está protección blindado acá. Gas avanzando. Nueva zona segura localizada. Ahí arriba. Sí, ahí arriba. Sí, ahí arriba. Ya había un caso escuchado. Todos ajustados en las estaciones de suministro. Así. ¡Esta una le traigo! ¡Esta, la está! ¡Data! ¡Esta, la está! ¡Esta, la está! Es que ellos están yendo a un lugar donde está llenecito de enemigos Por lo cual los enemigos dicen carne fresca Exactamente, no hay tienda por lo cual no hay enemigos Yo me voy en moto para distraer a los que encuentro enemigos A ver yo subo con esto, a ver si vienen enemigos Yo voy a meter ahí El gas se está aproximando Operador hostil Si el enemigo lo arrolla si se acabó Todos a la zona segura, muévanse Yo conduciré Oigan vengan para acá, dejen de morir tanto Vengan para acá que se están muriendo cada rato No se cansan de morir Vengan para acá ya, desalujen estos tal y vengan para acá Dale tuyo uno Bajado Movimiento Por si acaso dices que el Franco los está destruyendo y ya lo bajé No se puede esperar si están sus compañeros ahí No, por eso les está salido No, está hablando Ellos están diciendo que Son asegurados en mi canal Caigan acá con nosotros Movimiento En la zona de motocicleta No se puede usar No se puede usar En la zona de motocicleta Listo, doñado. Partido. Doñado. Hay uno ahí. Espérate, ahí no, espérate. ¿Cómo puedes poner esto? Movimiento. Aquí ten cuidado. Cojan armas bloquean en esta casa y estén alertonados. Es lo único que les puedo decir. No me freguen. ¡Ey, cabeza, ira! Uy, no me freguen. Ahí está. ¿Es en serio? ¿Vieron dos cabezas? Sí, en 3, 2, 1, vayan. ¡Mátenlo! 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 ¡Movimiento! Ya, en 3, 2, 1, nos vamos, ¿ah? ¡Uno, vámonos! Enemigo maniobrando. Pero nos vamos a esconder a... Contrato cumplido. Buen trabajo. Algunos ponense ahí. En camino. Sistema Trophy desplegado. ¡Ay, marica! ¡No le creo! ¡Uy, qué tiró tan campero, güey! ¡Uy, güey! Quedas entre los cinco. Tenemos una, tenemos una. ¡Mátenlo! ¡No, no, no! ¡Mátenlo! 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 ¡No! ¡Ganamos! ¡Ah, comió! No me deja seguir disparando. Para festejar. Buena, buena, buena Ganamos, tiene una forma increíble Rucha Y un bajo uno, super usted Listo, vamos de nuevo, vamos de nuevo De nuevo, de nuevo, let's go Dale, dale Se fue uno, pero creo que ese es el sicario que se fue Buena, buena, empezamos Listo, listo, empezamos Ten cuidado Puesto, nos vamos a por la gloria ¿Vamos a por la gloria? 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 Osciles entrando al área Prepárate bien, nos desplegaremos en breve Mira, no me he movido todavía y el nuevo no me he dejado Ahora vamos en serio No me he dejado 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 Solicitando reconocimiento Buena noche No me he dejado 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 Abre, abre, ya voy Ya te mataron Me tiro ahí Me voy Verde Verde No caigas ahí Esta huevon Habla bien ahí Tengo contacto Me matamos la zona Y encima murió Al menos con Gloria No, se muere así Senta 25, gran trabajo hasta ahora Listo, listado Hay que ganar pues Ok, esto es parte de la común número de final A ver, a ver Free Waves Móximo Listo Listo Casi Hay que tener cuidado Y le damos a Big Waves A Max Steel A Fruit Cobra Barra Malvada Y nadie más A ver si ingresan, si no No importa A ver, a ver Equipo de limpieza Equipo de limpieza A ver, a ver Tienes 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 Gracias. 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 En el lobby, en la partida. En el lobby soy un precedente, educado y trabajador. En la partida. Tu tambien Estamos esperando demasiado Empezamos de una vez ¿Listos? Y sigo esperando No se Pero les voy a poner esto Esperen un momento Estas atrapado Es la idea del infierno Para mucha gente Pero lo creas o no Hay algunas oportunidades En líneas super extrañas Que pagan mucho mejor Que el estándar de 9 a 5 No andes de filmarse Comiendo o estudiando Hasta pretender ser Jesús O incluso ser un perro Por cientos de miles de dólares ¿No me crees? Bueno, echemos un vistazo Algunas personas Que han hecho una fortuna Complaciendo el lado Innegablemente extraño Publicar memes Desde un gato gruñón Hasta un Pikachu sorprendido A todos les encanta Estas imágenes Videos y textos A menudo super divertidos Son copiados Y difundidos rápidamente Por usuarios de internet Lo que significa Que se vuelven virales En un abrir y cerrar de ojos Son tan populares Que cuentas de redes sociales Como Leightman Estamos esperando el despliegue Ahora el cuerpo Debe ser la chava SeAMPARES NOS TIRA TENCIENTO Ahí está NOS TIRA TENCIENTO EN NOS TIERES EN EL TIERES Y MUCHO SUMATE ¡VOUS TENCIENTO! EN EL TIERES EN EL TIERES EN EL TIERES mejor me voy a ir con un misil me mata el bote, ayúdame, ayúdame gracias no muere este fin de la práctica, es la hora de la verdad soldado enemigo acercándose vamos, vamos, vamos tu objetivo principal es matarlos a todos objetivo de recompensa marcado, mátalo para que arriban más rápido, listo para que me quiero por el padrino, chuta ahora si me quiero el padrino no debiste traicionar a la paja y ir a la paja a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? vehículo ligero aquí entrega de armamento, se dirige hacia allá vamos al lugar objetivo listo, listo, hay que tener cuidado listo, listo, listo soldado enemigo acercándose UAV aliado arriba, iniciando barrido del radar ah, mierda sacudete un poco me bajo yo, me bajo un poco, que me vienen me va a matar listo, listo, listo listo, listo, listo atento, el equipo enemigo está rastreando su ubicación medio calibre por ahí punto de destino marcado gas acercándose Se acabó el tiempo. Un bono completado. Disparan ahí. Disparan ahí. Gracias. Estamos en la zona segura. ¡Me están disparando por aquí! ¡Disparan! Aprende con la derrota. ¡Mierda! ¡Tanto! ¡Disparan! Vamos al lugar objetivo. ¡Me disparan! ¡Mierda! ¡Solta! ¡Gran trabajo hasta ahora! ¡Abre! ¡Contacto! ¡Mierda! 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 triste. No solo eso, sino que este extraño modelo de negocio también parece haber encontrado un punto de apoyo en Estados Unidos. Un hombre llamado Sylvester Ricardo Moss publicó sus tarifas en Facebook como doliente profesional en 2017. Por 50 dólares se ofreció a presentarse junto a una tumba y derramar algunas lágrimas, pero por mil dólares este hombre actuaría tan histérico que literalmente saltaría a la tumba. Puede sonar indignante, pero considerando que todos sus clientes habían fallecido, no creo que hubieran sido más sabios si él no se hubiese lanzado. Modelo de negocio bastante inteligente si me preguntas. Abrazos por dinero en efectivo. No hay nada como estar envuelto en un gran abrazo cálido, pero alguna vez pagarías por el privilegio de abrazar a un completo desconocido? Bueno, puede que tú no habrá muchas personas en internet que están tan hambrientas de contacto físico que pagan a las personas para que las abracen. Y antes de que todos los indignados por Karen comiencen a inventar la sección de comentarios, no es ese tipo de abrazos. Estos son abrazadores profesionales que dan todos sus abrazos completamente vestidos. No solo eso, sino que también tienen un diplomado real en acariciarse, acurrucarse y abrazarse. Es técnicamente un tipo de terapia en la que el abrazador sostiene y escucha cualquier problema que pueda tener su abrazante. Supongo que es un poco como tener un terapeuta con quien puedes hacer la cucharita. Suena bastante relajante hasta que te enteras de que una hora de abrazo puede costar hasta 80 dólares. Una mujer llamada Robin trabajó como abrazadora a tiempo completo durante 18 meses y pasó hasta 25 horas a la semana abrazando a sus clientes. ¿Eh? Con esto ganó 40 mil dólares al año solo por acurrucarse y escuchar. Ahora podrías pensar que el distanciamiento social puso fin a las personas que abrazan esta adorable lección de carrera. Pero en realidad se las arregló para prosperar. Un sitio web llamado countless.com o presentaciones virtuales de abrazos donde los abrazadores simplemente visualizan a la persona en su videollamada acariciándole y abrazándola. Suena un poco extraño pero por 40 mil dólares incluso yo estaría intentado abrazarme en la cámara. Jesús Herber Christ. Si hay algo con lo que esta pandemia nos ha dejado a muchos de nosotros es con mucho pelo. Pero un hombre ha logrado convertir su apariencia de pelo largo en un trabajo que nunca pasará de moda. Saluda a Jesús Herber Christ. También conocido como So-Called Chris. Your favorite woman singer. Jesus. Con nada más de su cabello largo, su barba y una sábana, este tipo se ha convertido en un imitador de Jesús a tiempo completo. Pero en lugar de presentarse a misa y asustar a las hojas locales a la luz del día, este hombre es apto, usa el poder de la suplantación para el bien. Usando el sitio web Fiverr que permite a las personas ofrecer casi cualquier servicio que se les ocurra, Jesús gana una milagrosa cantidad de dinero grabando videos. Por su 10 dólares grabará cualquier frase de 50 palabras que desees en... LOL ya vine. Aún seguimos esperando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal de Coronel Omar. Puesto que empezamos, nos vamos a por la a ver en el canal de Coronel Omar. Puesto que es un poquito más de un poquito más de miedo, pero es muy malo ya lo sé. No hay caja en mano Con honor y sin no llenar por ahí Listo Vamos Empezamos Prepárate bien Nos entregaremos en breve Esa me gusta No, 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 no Es empanada Me dispara Casi no se pierda No se pierda Ven Ya ¡Vamos, vamos, vamos! En fin, acaban las armas son buenas, man. Nada más que uno de ellos es barrio. Listo, vamos, empezamos. ¡Pero ya nos acabaron las fronterías! ¡Ahora pasa que se vea! ¡¿Qué? A ver, a ver, a ver, ¿estamos esperando? Se vea exactamente acá. Debería que está seguro de que en las ruedas se muere. ¡Ahora me van a morir madre! ¡Nos llega a morir madre! Ahora, le disp coaches a mi, se vea más desh distracted, Vamos a ver, vamos a ver. ¡Tenemos! ¡Pero yo, mamá! ¡Me parecía más allá! ¡Está quedado, lo vio! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! No dangeros de ir, no, 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 no. hay que tener cuidado y una persona ataque aéreo de presión en el enemigo no se vale lo dejaste que se reiba lo dejaste el equipo enemigo está rastreando tu ubicación ahora que te tomo el pase de esta temporada la verdad me gusta más que el pasado el pasado si por esa no es muy gracia la gente aquí está que a usted se le va a derir a ese pinche play que es eso para jugar como hace para jugar tanto que ha servido tanto que no 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 esta una de las estrategias son los de 1.500 ayuda perras pasaste a los rastreadores enemigos buen trabajo objetivo aquí si ay 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 de mi lado de mi lado de mi lado 感ar que derracimos enemigo al camino cúbrete ay pero se les dijo compremos la caja hace rato el misterio se van solamente a ganar solamente a más de lado corra galleta se le cae a medio mundo marcando muchachos se van a caer se van a caer aunque hay 24 enemigos allá afuera matalos a todos un momento de vuelo de puta nadie sabe es muy malo es muy malo es una pinta tengo 3 más y ustedes son una con un franco tiro caja tiro caja tiro caja de balas ay no dejes ahí porque si me vaya a chocar ahí lo bote recojamos eso hay vamos coordenadas barcadas si 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 ya fue me vaya a chocar me vaya a chocar venga yo no me acuerdo se necesita más que esa por aquí no de puta no sirve de nada el objetivo de la recompensa cayó, bien hecho alguien tiene ese 4, venga 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 alguien puede venir ¿Para qué, qué? Fíjate Ok, va atrás, vamos, vamos, voy a traer a ver Allá me viene el zorro y otra vez Fíjate Atentos al objetivo Estás perdiendo terreno Que increíble en nosotros, que es un gran covaleta Somos un paréntesis, pero perdiendo Espera Gente por abajo, gente por abajo, gente por abajo Todos están en la zona segura Gente por abajo, calepichas Gente por abajo, gente por abajo Vuelve allá, que están viviendo, que es así El alemán es que yo no ando yo Está bien manco Yo no acampeo No, está bien manco No, usted acampeo en la noche No, pero desde el nivel de libertad de la mano, está de uno Está bueno No, pero me dio a la lengua Ya lo mataron, es en serio Pero se va a tomarte de hambre ¿Sabes que te mueres de hambre? ¿Sabes que te mueres de hambre? Pues después me echaron de agua Me mataron Me mataron a mí también Ya, no, me muerimos los dos Randall, muere Y el de más Randall No, no No mames Un string interesante Galletas, escóndete, galletas Escóndete, galletas Galletas, escóndete, tú eres el último que queda No te pones a matar enemigos, escóndete nada más Coge eso, coge eso Coge eso, coge eso, coge eso Eso terminó ahora en tiempo Lo debajo, lo debajo Eso Listo No, realmente no entiendo qué fue lo que le nerfieron a la FARC A todas las armas les han malogrado A la mara? Todas las armas nos han malogrado Las han hecho que se vayan para arriba Todos los disparos No, 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 no No, 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 no Contacto No, 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 no Me deberían de poner todas las armas iguales, madre No, unas armas que peguen más que otras Legal, fraco Me suben ya no se enplacan, madre Es rara, armario No, muédenme Los armas les están pegando, hijo de puto Si a la verdad es que tengo una viola de aquí Me pueden curar, sí Fui Más, vamos a entrar atrás, hombre Más, pula, me diste cuenta Yo si ya me pego, hombre Llego paro de la cara Marico puta, cara Qué más Pero que ya, mi puta Pero no sale acá, ¿dónde está el enemigo? Está arriba Madre, esa gente es buena, eh Pero donde madre es de eso No se ve La última cosa Zona segura Ya lo vi, ya lo vi Ooooo Me asustas Randal Sal Dígamelo Sale de tu puerta Que no te siga pegando la señora Que no te siga pegando la señora Ten cuidado No me van a la de Franco No me van a la de Franco Oye, el de man No se vea el objetivo No se vea el objetivo Está con la puta Me van a la de Franco galleta ¿Tiene? No sé, no sé si tengo, man Pero tiene un metro al frente Tengo un cuidado No lo tengo man No tengo man No tengo el IRO Vándolo viene de la frente de los narinos, man Man, al tinta hay uno Subjetivos no es completados Mira, estoy metiendo eso Me han metido eso, man Le da, ya Mal, aquí me dio Me han metido eso Me han metido a otro lado Te vamos al pelo man Ya tomo un punto marcado Aquí hay gente, aquí hay gente Caja de subirse Necesitificada Marcando su ubicación , aca le dejo eso ... ah pero alguien defiende, ahi en frente ... qu'ta dinero gante here, me asusto man, alguien tiene as** placas con regalos? una hostil detectaba mas que ir a esa tienda man Objetivo actualizado, a la siguiente ubicación Objetivo marcado, que comience el ataque Y stars, crushin' Algo está, muero, muero A falta deanda, a falta deanda Están perdiendo, en una, tú de la mano ¡Vamos, no tanto! ¡No te pierdas esto! Lista, listo, listo en un lado Hay que ganar 48 metros al lado izquierdo ¡Mátalos a todos! No podemos alcanzar el objetivo, desecha el contrato ¡No puede ser! No vayan, ten alerta No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No, no lo están haciendo ¿A dónde? Ahí, ahí, ahí Oye, no muere Me dieron, me dieron No lo vieron De frente, de frente Listo, ganamos Bien hecho Ah bueno, ganamos, ganamos Mira, 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 nos movemos Ah bueno, eh Ah bueno, Randa Rambo, Rambo Exacto, porque están contigo Ahí estamos con Randa, que abrió una puerta Randa le abrió la puerta y el enemigo se asustó Buena Randa, ¿no? Buena Randa Ahí estamos con Randa, que abre puertas y nos ayuda A ver, en general no nos vamos, empezamos el enemigo Y hay que ganar Y eso es ¿Cómo no? ¡Ah! ¡Ah! Hay que ir ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Listo De nuevo, de nuevo, de nuevo Vendela Dale, 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 dale Jajajajajajajajajajajaja ¿Qué dicen esos? ¡Santos son estos! ¡Muy bien! ¡Santos son estos! ¡Santos con dos! De mil dólares a la semana de los millones de visitas. Por lo tanto, la próxima vez que cocines una comida extra grande, asegúrate de apuntar una cámara a tu cara mientras la comes. De lo contrario, podría perderse ese dulce boleto de comida en YouTube. Ganancia por estudiar. Si no pudieras entender cuánto dinero estaba involucrado en los mukbang, entonces podrías alucinar con los gongbang. Pero no te preocupes, no se trata de una ración familiar de fideos ni de queso suficiente para provocarle diabetes a un elefante. Por el nombre, probablemente hayas adivinado que esta tendencia también se originó en Corea del Sur. Gongbang es una combinación de gongbu, bangzong, el coreano para transmisión de estudio. Esto es donde las personas se graban o se transmiten a sí mismas, estudiando durante un máximo de 12 horas a la vez. Puede que esto no suene como el entretenimiento más fascinante, pero para muchos estudiantes solitarios es un poco como tener un compañero de estudio virtual. El formato gongbang ha existido desde 2018, pero desde que las clases se cambiaron en línea durante la pandemia, esta locura es realmente despegado. El serio formato de estudio se ha vuelto tan popular que los canales dedicados en YouTube, como The Stripe Studies, tienen videos que han acumulado más de 7 millones de visitas. Al igual que los mukbang, estos videos se pueden monetizar... No hay que pisa contándose, no hay. ¿Por qué fue el tío de los ojos de revivir o qué fue? Yo no vi lo que pasó. ¡Mau! ¡Aa, espérate, mué, este niquí puta de bien, no hay que dejarla a caballar, pero que se suelta el botón. ¡Mau, el rato, 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 el rato. ¿Cuánto movimiento del rumor? ¿Revivió o no revivió, más allá, es lo mismo, nada. ¿No puede ser? Si hubiera revivido o no, es de los mismos, nada. Lo mismo que nada. Una carnada menos. ¿Sí o no? El enemigo se hubiera fijado en él, y se hubiera distraído, se hubiera atacado, y nos hubiera matado. ¡Oh! Vieron un rato igualmente. ¿Cuánto rato en el rato? ¿Cuánto rato? ¿Cuánto rato? ¿Cuánto rato? ¿Cuánto rato? O muere. ¡Bum! Fin del calentamiento. Es hora de entrar en la... Sí como en la Matrix. Enemigo entrando en el área. ¿Veis? 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 No es magia ¿Qué eres usted convocion? Bueno, no te preocupes, no te preocupes No pude Bueno, caí en el pecho, no lo Probablemente porque ellos lo matan al verde Esa pide, esta pide ¡Eso era mío! Lo mató ¿Qué era mío? Lo mató porque... Lo mató porque el mal no tenía armas Tenía mucho... ¡Futa, pero tú! ¡Ay, qué malo es Rambal! ¡Ay, Dios mío! ¡Está mortándote sin palo! ¡Ay, Dios mío! ¡Más! ¡Pero te puse a hacer que la pared a mi Dios puto! Bueno, tú es porque es maravilloso, ¿verdad? ¡No, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Aquí abajo hay uno conmigo ¡Qué malo es más perra, man! ¡Ah, bueno! Me agarró por detrás ¿A ti te gusta? ¡Ahhh! ¡Pare playa! ¡Ay, bueno! Hay más playa ¡Chipo! ¡Chipo! Adiós ... Hay gente acá en Dios Habla que se cueva con con madre. Más посмотрé y la... Right huge, detrás Muere fuerte Ok Ah, certo La lluvieron Ah, tienes que conversar con más en los dedos y con una de las ilusas dejamos de ver Sí, pa... Primero muerto Pero ¿dónde mismo a ti, el hombre? Sí, pa... Pues hay que boxargel, jamás ¡E campus a un carbonero! A ver papi, tranquilo porque ya se va a hacer el buce Lo persigna, lo persigna rata Me veis que a buscar esto, esto va a chorar Aquí está bien uno aquí ¿Se mataron? Qué pecado, ¿no? Es absurdo, lo máximo de que hay una Nueve papi, igualmente lo falta de calentamiento y ya De veinte partidas necesitas Ghost va a comprar la fucking carja No, yo por qué. Yo me voy a matar Porque los jugadores te dimos la caja No, porque te van a matar ahorita Por qué... Es que me anran raras man, me anran raras ...raras, raras Qué transformación de lo más Se dice la carretera suerte Se dirige hacia allá Ya sueñes, te soñan mucho Ah Ah bueno, me haces esto Ya, me haces un pato Un pato, que crimen Si, si, si Se va a cerrar las puertas Vamos a seguir a comprar unas que están en indígenas también Ah, no quiere que le compre un tupón también Y un pato de zanahoria Listo, listo, listo Avanzamos, avanzamos, ya cerré la puerta de acá Cierren puertas para escuchar a los enemigos Mmm Muy lento, hombre ¿Qué le dices? Andando a mi manco No, no, no No, no, no No, no, no Mamie, la mía Usted mismo lo ha dicho, caballero Un ma, un traqueado Ah, el tracazo, el tracazo Cuatro enemigos allá afuera Trabajé porque estaba quieto, me han armado Ah, no, morir, hombre Nada, aquí, 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 aquí Tracero, el de aquí Contacto virtual Qué malo, más Pásate malo, que pinchazo Me toca de mi mamá, macho Está yendo de la Mס y la rift para el tráneo Ella también la bató, malo uuamm La vasattene Hay maldito Hay maldito Hay maldito Qué buena Hay que tener cuidado No quiere que le pique esa olla, por que llore Aquí tengo el equipo, aquí tengo, ayúdenme en carepitas Madre, es que tienen el equipo de los equipos de agua justa Tipo, ayúdenme en carepitas Ahí va, ayudaron Movimiento Venga, Rondoli Objetivos de reparo, cústralo, bátalo Estoy diciendo que hay franco, ten cuidado Madre, tengo gente, venga, pero eso es si madre Madre, pero están volando Tengo gente Madre, madre, mi libro es si madre Abativo, lo cago Tipo Abativá Está dormiendo, el bicho Dame a él, te suba, va Va Voy a ir con las ventajas madres Llevo las dos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Está ayudando, ya vino Le cayó y no le cayó Le cayó y no le cayó a la vez Le cayó y no le cayó a la vez Le lancé el cuchillo en la cara Buenas mamá Pichan Buenas mamá Pichan Listo, listo, bájame Listo, bájame Ay, no justo, piedra Listo La gallista Se la trajo también Y no le tiene miedo Comprate una caja de munición Balboni Balboni ¿Qué pasó el lanzo? Toma, dile Bájame, bájame Buenas mañanas Los matan, los matan ¡Más! ¡Eres un tomás! ¡Movimiento! ¡Eres un enemigo! ¡Márqueme! ¡Márqueme! ¡Márqueme que lo rocheo! ¡Le hago una raya! ¡Lo peluqueo! ¡Márqueme que lo rocheo! ¡Ya tengo K! ¡Ya tengo K de municiones! ¿Está bueno? ¿Dónde? ¿El otro? Ya se escapó, ya se escapó Hay un guambal Que enorme Guambalazo ¿Por qué no quieren? Vale, aquí se alcanza balas Ah, yo diría que es donde aquí Que buena Que buena Oigan, ¿y esta armadura que tienen? ¿De dos? ¿Está un naranja? ¿Ustedes? ¡Opi! Esos son los chetos ¡Márqueme el enemigo arriba! ¡Márqueme! ¡Márqueme! ¿Yo uso hacks? ¿Qué están cojones? No, 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 no No, no, no Seguro ¡Márqueme! 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 No se cree que Ghost va a ser tan bueno, madre No, hombre, es una teta Es que usa hacks Mira, mira ¡Márqueme! 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 Es un ronito Pero malqueme los mares ungen Ah, no, me disparé por dispararme Yo tengo la caja de reanimación . el enemigo trae la pista esta a salvo cuidado a ella se la cae a comprar hay un dorado hay un dorado ahi cuidado esta llamada para la acción randall vengo a pear aqui vamos a ganarle randall no suba randall vea los que quedan randall baja baja descamuzate porque hay una mesa arriba como cancha mas playa es el hacker que lo quieren apagar ni el orico vea que yo soy hacker vea que yo soy hacker vea que yo soy hacker a ver hacker tira esa alanda a ver que hay un hombre yo soy happy no vio les instale el juego al pobre a ver soy tu piloto ahi voy para americor randall venga no voy a ir para alla ghouls ya sumo el ghouls hay 3 enemigos aqui juz por favor para que alguien me mate por favor hay un poco de mapache hay un poco de mapache hay un poco de mapache y hay un poco de mapache logro de vendedor ahora vuelvo a caer ahí hay una ventana ahora vuelvo a caer ahi con mis armas 7 kills que puta madre pero esta bien apoyado a la madera a la izquierda 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 buena 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 madre madre hay que hacer como 6 kills con arma apoyada osea con el franco y ahí siguen osea braco escucho pasos escucho pasos pero son de ustedes madre cuantos son de ustedes ah bueno calletecha madre viole madre madre no no es que abate y no los rematan ey no se mueren son como y el no muere no se mueren se le quedan dos malas 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 letit Normal Caliente malas Buna moca malas 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 el arma dice que no es cansado y el arma no es cansado si alcanza como que no alcanza aproximándose, marcando nueva zona segura hay dicha que sean buenas amigos muestra abajo que no se va a matar igualmente muestra abajo bueno pero gané ganamos buenisima buenísimo la primera la primera r父 hace más de 3 La primera vez que me voy a desechar la misma Yo conté el juego Que asco Ay, y mató a Nueves porque se quedó campeando con el Franco Yo voy a luchar a la defensa de bata No, 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 papá No, 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 es que están tirando el Franco No, 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 no No, 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 no Mándale, a la mancha Mándale otra vez, ándale Quizás, 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 quizás Quizás, 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 quizás Mota 3 Puro camper Ya lo andan, no, pero Ya lo andan, pero No lo andan Y ya lo andan No lo andan andan Y digan planning Que ya es No lo andan Que ya no A ver si ya desbloqueamos esa arma que he estado esperando desde hace bastante tiempo Ay madre mía, a ver veamos Que mejor le voy a poner a ver aca Todavía todavía, no sale No sale Ahí está Ah no, ahí está, ahí está No, sí está bien Pues eso nos vamos de nuevo Vamos, queda detalle Espérate a perder Buena, buena, buena Y nos vamos de nuevo Hemos ganado bastante partidas Buenas partidas, buenas partidas Y empezamos de nuevo Hay que tener cuidado y avanzamos con honor a esta final Qué arda truía ¿Aló? Ella no te quiere contestar Qué onda la loco un Hesler Ahora lo interesante estamos esperando Listo, empezamos Hay que tener cuidado y avanzamos A por la gloria Con honor Hasta la final Y nos vamos de nuevo Soldado enemigo acercándose Repárate bien Nos desplegaremos en breve Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ten cuidado, ten cuidado Hay que estar alertas Español o indio Español Español Espeñol Simplemente es para poder conversar Y avanzar ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa? Se acabó el recreo ¿Qué no es esto? Bueno ¿Están listos? ¿Cómo? ¿Cómo no lo ha terminado? Recuerden estar a la gacha Porque no me entra ahí Vamos 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 Hay que ganar Hay que ganar Marquen, marquen Punto de destino Marcado ¿Listos? Marcado Recibido Vámonos ¿De primera planta o a tarde? El aire Tu objetivo principal es matarlos a todos Se ha murido Se ha murido Estás por un oso Mierda Dispara acá Dispara acá Dispara acá Dispara acá Nada Snoppy Dispárale ahí No tiene el chaleco Ten cuidado Ok, yo estaba Yo estaba en la primera planta Ah, con razón Con razón Fusil de precisión aquí El enemigo me dispara Dispara un tomado UAB, enemigo arriba Me dieron Me dieron No, no, no Ya lo vi Está abajo Listo, avanza más Acá Dispara ¿Por qué nadie se ha comido? Destruiré todo el traje Y siempre que lo destruiré todo el traje Soltaré ¿Por qué nadie se está disparando? ¿Por aquí? Lanzando granada Shhh No, mucho ¿Pero dónde estarán? No sé Ah, por acá Tengo gente Ojo, ojo Sí, bastante Tengo ya No, más gente No, no, no No, no, no No, no, no 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 Sí, gente Muerto uno Muerto uno Del equipo Conrario Ok, ok Je, yo vivo justo Están del otro lado Están para allá Están para allá Ok, ok Hay que tomar cuidado Salud, saludar objetivos ¿Quién es ahí? Cagan por atrás Aquí, aquí Por aquí Tengo gente Ok, ahorita De aquí, de aquí De aquí Fusil de presidio De por él Se hicieron El gas se está aproximando Cuidado que por arriba Creo que Estamos en lugar objetivo Joder, venía de rama Chile, venía de rama No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me mataste el otro ¿Verdad? 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 Ahí viene ¿Verdad? 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 ¿Te mataste? Buena, buena, buena Amenaza eliminada Ahora me la quité Vos, cazador, compraste el dorado Se acabaron las armas Hola Hola, hola, hola Me voy a tomar después Dentro Va, va, va Otro Hola Otro Otro Acá al lado, acá al lado Uy, ahí está Enco metro ¿Está arriba o está abajo? A ver, sí que lo busco Ah, definitivamente Está... está arriba, sí, está arriba Cuarto moto Reviando Hay un grupo arriba, ojo, hay un grupo arriba Ok Ahí está, vamos por atrás Pega duro Ojo, hay un grupo arriba Lanzando de fragmentación Mátalo, que lo mata Algo arriba No va a ir No va a ir Soy más terno que una mula No moriré aún Vista, 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 vista Hay un Franco Vista, vista, vista Vista, vista Vista, vista, vista Subilo, 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 todo el lado de carreros El de la carrera al lado se ha tocado Ah no carrero No frees, ah, por estar montando Ah carrero, 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 alguien puede venir Alguien puede venir, alguien puede venir De donde están jepeando, me lo correo Estoy arriba, estoy re contra arriba ¿Pueden venir o no? Corren zig zag porque hay un Franco Corren zig zag porque hay un Franco Corren zig zag porque hay un Franco Zig zag ¿Tú que te puedes revivir? Si, si, no Ya no me muero Ya Rodo Ortega, no mueras ah Tu puedes soportar Voy para la clase Tres placas Muerto Lanzando granada Le suicidamos Buenas ruedas Buenas ruedas ¿Tienen en la mira? Un poco Bueno, deja reír Queda 25 Voy para la tropa Voy para allá Madre rostiesa al tío Queda letir Man y nada Nom un café De donde va Tres mayores Bueno, en donde va Amigos Rpex Te haré Tenemos que mirar Y aquí Plus Ya están mirando Por este What? Va a burlarme, dios Cuidado que hay un man allá abajo, allá abajo tienen un man en el carajo Como van a estar más, se levantan mucho Me tienen en la mira Hay un man allá abajo, ahí abajo No bro, ten cuidado Cuidado ratro Ay, estoy viendo, estoy viendo a Franco Loco, es que yo no, ahí estoy, Loco Sí, ya sé Loco, le puedes agarrar a dro No puede ser, no se pega esto Rolo Ortega, lo venía a matar porque no estuviera jodiendo Rolo Ortega, ten cuidado, tú eres el último Tú eres el último Rolo Ortega, tú puedes estar Ten cuidado que te vienen Estoy para atrás Porque ahí estás en sus cajas Te vendrán a tirar un manazo Tira algo Hay un trago El que me había matado, es el que me había matado con pie Es el que me había matado con pie El que te está atacando es el que me había matado con pie Viene esa persona mía. Bajando, te digo. ¿Tiene malo? Sí, por ahí. Es el que me va todo y ahí. Ojo, hay un mal arriba. No caen tres manas. Cruzan, ahí hay gente que tiene clave. ¡Abrete! Dale, arma que es mí, dale. ¡Sacúdete un poco! Cógale después. Hay, hay enemigos. ¡Pero! 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 Ya lo compré. Before solamente, no tenía balas. ¡Ten cuidado! Tiene... ¡Traspasan sus balas! ¡Traspasan sus balas! ¡La, la, la! ¡Ayudines! ¡Me tienden en la mira! ¡Traspasan sus balas! Reproso, repropo. ¡No tiene placa! ¡No tiene placa! ¡No tiene blindaje en él! Va bien No puede ser, no puede ser, no puede ser Abra la puerta, abra la puerta, abra la puerta Rolo Ortega, abre la puerta Rolo Ortega, abre la puerta Rolo Ortega, abre la puerta ¿Dónde abre la puerta? Rolo Ortega, revive a todos Revive, revive, revive Regresión, babe Rolo Ortega Rolo Ortega Te voy a hacer algo, si puedes revivir, revivir esto como no Te vienen aca, revivir de una vez Ya coge el money, coge el money de el Coge el money de el, coge el money de el Para que pueda revivir a más Coge la plata de el, plata de el No Ya te revivis, coges el dinero y te lanzas Coge el dinero y te lanzas Y ahora si revivir Bájate y revivir, bájate y revivir Bájate y revivir, bájate y revivir, ya no pienses Ya no pienses Ya no pienses Era sin pensar Ahí, ya no, coge el money de los Reyes, el compa Era sin pensar ahí Sin miedo al éxito para vivir Vamos a ver La zona segura está por allá, vamos La zona segura está por allá, vamos La zona segura está por allá, vamos No puede ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, 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 sí. Está listo, avanzamos, avanzamos. Ya que estoy. ¡Espada! 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 ¡Tamba! ¡Uno! ¡Espada! Viene por mi, viene ¿De donde marca? Viene por mi, el enemigo ni viene Ah, que esta en la casa Esas en la casa, en la casa Voy, voy, voy Toma, toma, no tiene chaleco, no tiene chaleco Con una yo debería reventar chaleco Mátalo Muerto, muerto, muerto Otro, otro Mátalo, está al frente, está al frente Ah, vinieron cuatro Viene otro, viene otro Ayúdate, ayúdalo, me muero, ¿quién me ayuda? Ayúdate Lo salve, lo salve por los pelos Buena, buena, buena Se dieron bastantes en la casa Muerto, muerto, ya, a otra mano O sea Mierda, mierda Cuidado que hay un paladito Hay un paladito en el otro equipo que está diciendo que maricón Ojo, ojo Muerto, muerto, ya, muerto Ya, 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 ya fuera Ok Papi, cuántas muertes llevan, cuántas muertes llevan Cuántas han matado Ahorita, actualmente cero Tú vas matando a los siete Espectacular Asombroso No me ha dejado ni matar No me ha dejado ni matar Exacto Las armas, las armas Ahí está, ahí está, cojan, cojan Protección, protección No, es que, todos los que están allá me los mate yo Lo del otro también Tienen unos enemigos por ahí Aliento Ahí, ahí hay gente de ahí arriba ¿Tiene S4, tiene S4? No Pero tengo caja de municiones A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ah, entonces vamos a comprar la arma aquí No, sí estamos bien Sí, compremos la arma Ah, entonces lo compro, lo compro A ver Ey, ey, ey La ordenada es marcada Ah, no, si la... Si está por ahí a la... Están por ahí a la arma y ahí ya Ahí está, buenísima pana El equipo está frente, el equipo está frente, cuidado Sí, sí, yo me lo note El equipo está en control Ya se acercaron, ya se acercan todos equipos Se acercó todos equipos está en control, pero no lo veo vamos, 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 vamos me asusté, está bueno ¡Santo, enemigo! ¡Santo, confirmado! espérate, 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 no voy a asustar vamos a asustar ¡Casi va aquí! ¡Casi baja! ¡Casi baja! ¡Santo, confirmado! ¡Santo, confirmado! ¡Rodeo, rodeo! ¡Ay, el asusta! ¡Aaah! ¡Corre, fuera! ¡Ay, chau! ¡Y salió, salió! ¡Protección, protección, 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 protección! ¡Malísima! ¡Contacto, confirmalo! ¡Uy! ¡Aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una! ¡Ya le maté a la otra! ¡Buena, buena, buena, buena! ¿Me ha robado las armas, por favor? ¡Por la espalda, por la espalda! ¡Me lo! ¡No lo rematen, no lo rematen, no lo rematen! ¡Tiene el cuchillo! ¡Eso, eso, eso! ¡A mi cuchito, espere! ¡Le llego, le llego, le llego, le llego! ¡Está cayendo, está cayendo en las calles! ¡Ojo, ojo! ¡La una, la una para acá! ¡Buenísima! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Aquí, aquí! ¡Buenísima! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ah, le suicidan los manes esto! ¡Me cuchillo, me cuchillo, me cuchillo, me cuchillo! ¡Me cuchillo, me cuchillo, me cuchillo! ¡Adelante, remate! ¡Fuera! ¡Venga, acaba, 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 acaba! ¡Yo tengo gente, yo tengo gente! ¡No, joda! ¡Aquí va uno, aquí va uno, aquí va uno! ¡Va para arriba, no me ha rematado, no me ha rematado! ¡Aquí, está aquí, está aquí! ¡Ah, toda! ¡Joda, puta mierda, están disparando! ¡Ya puede! ¡Ayyy, ahí, ahí! ¡Espera que no tengo balas! ¡Recarga! ¡Me está serviendo la placa ahí! ¡Ay, no puede ser! ¡Oh, toman de todo! ¡Estoy escupando! ¡Ya, mato esto! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, no, no puche, no puche! ¡Aguanta, aguanta! ¡No puede ser! Escapé de todos los enemigos para que me mate el de acá Me escapé de TODOS los enemigos Me escapé de TODOS De todo, de todo, de todo De todo, maté todo Y el más fácil de matarme No tengo otra ¿Pero quién fue? Que panamos aquí arriba duro Le pegué placas a uno Aquí hay un montón de luz aquí abajo Vigilen el cielo Ve a ver Hay cuatro arriba, vale, hay cuatro Muere, muere, muere Tómate, con este cuchillo Me hubieran acosado, ojo, ojo Se mueve, se mueve Que hay bala, que hay bala Me voy a rodar para el otro lado Que el otro lado se puede subir más fácil Esta buena esta armita Yo tengo mi clase ya Yo voy, ah no, mi cuchito No, ahí está Quiero tener este... Mi cuchillito Mi cuchillito bebe Llegaron, llegaron, llegaron Llegaron, llegaron, llegaron Un policitautis, llegaron Ay no puede ser Monten, 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 monten Me quedo sin cuchijo Me quedo sin cuchillo, cuchillo se quedo pegado El enemigo se eche en el pista Le cagada con cuchillo quieto, vale ya sea Mi cuchillito, se perro mi cuchillo Vienen, 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 vienen dos, vienen Abrivan, revanme. Me puede revivir. Kennedy, Kennedy, Kennedy. Yo no tengo plata, yo no tengo money. ¡Qué hay! Este es un vehículo el cargo. ¡Kenji, si no hay en el rumbo, si no hay en el rumbo! ¡Esta si es lo de suministro! ¡Lo tengo! ¡Kenji, rápido! ¡Hay una ahí, hay una ahí! ¡Lápate, lápate! Bueno, bueno, bueno. Si quieres usando por ahí un deje de racism Ahora tengo que darle racism al líder ¡Ay! ¡Una caí, una caí, una caí! ¡Ay, yo me voy a matar! ¡Ay! ¡Me le van a matar, no me lo sacas más bien! ¡Ahora vayas a buscar! Reivan, 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 reivan ¡Cogan plata, cofan plata! ¡Reivan! ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? No lo vayan a atacar, no lo vayan a atacar, quiere tenemos al alma Ya lo ven Corre, corre Corre, Corre, Corre Corre, Corre No, por la mitad, por la mitad Por aquilo, por aquilo Esto de Bane Es un arma, adiós Es un arma Cállate, cállate Cállate, cállate Cierre la puerta Cierre la puerta, para que se nos dejure Cierre la puerta Cierre la ruñiguita Esta es una de las putas Ay, ya se contrató el equipo Están aproximándose Zona segura, búscala Ayude, fue eminente, fue eminente Por favor Ya lo he encontrado Ya lo he encontrado Si ya me encontré, mi mamá está aquí para ganar Si es que los manes tienen sensor y toda la vaina No, rubiado Rubiado Ay, increíble Inviten a jugar, eh Que buena No, dale, dale, volver a jugar con el equipo Volver a jugar con el pelotón Ya está, ya está, ya está Que buenísimo, me escapé de todo Buenísima, buenísima, buenísima 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 Cuatro enemigos Cuatro enemigos No freguen Estamos en un minuto Asombroso Fantástico Absolutamente fantástico Oigan Oigan, me escape de los enemigos Como si fuera un mal Les digo lo peor Que la comenzamos por la partida Que un helicóptero nos terminó matando a todos Y la remontamos Exacto, exacto, eso es lo importante Viste como me escape de todos Los enemigos me estaban buscando Esperando a los cuatro enemigos Pero viste como si no hubiera un mañana Si, mi mamá después pasa y me deshace por completo Y me deshace por completo Ah, mi esposa lo echó para arriba Esa mamá dice que está deshace arreglado Yo lo puse mucho para arriba Oigan, no sé, yo no sé Yo no sé cómo hacía el vale Para hacer todos esos mans Oigan, es que soy Chiflash Solo que en el último año mi mamá me Es que mi mamá me fue hasta el último Y me deshace por completo Vale, le quitaba, le quitaba toda la placa Y salía corriendo No la encontraba Se ponía a la plaza Otra vez le quitaba la placa Y salía corriendo otra vez Sí, mi vale Yo soy de Colombia Santa Marta Yo soy pro Demy in Hostia, Demy in Estamos en el minuto 3.24 3-1-3-4 eeee... ¡Aaah! ya cuánto tiempo llevan jugando el juego? yo voy jugando el juego... a ver... un año creo... un año y medio yo llevo jugando el juego de un de cristalines, literalmente yo llevo jugando un mes Un mes, un mes, un mes Miren la escapada No se nota ahí, no se nota No se nota ahí porque La escapada que se pegaban ahí Sí, pero no fuimos jugar Porque no había nada No, claro, porque si es que Como la zona iba a cerrar ahí No llegó toda la gente que estaba por el mapa Y lo peor es que me estuve Escapé y escapé y escapé y escapé Y corriendo El helicóptero me lo destruyó por completo Cuidado con el helicóptero Cuidado con el helicóptero Cuidado con el helicóptero Cuidado con el helicóptero Muere por él Muere por él Amarillo, amarillo Amarillo, tuyo Aquí abajo Abajo, abajo hay gente Abajo hay gente Acá acá, acá, remátalo, remátalo Puñetes, puñetes Te mata, remate, remate Buena 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 Buenardo Buenardo Bueno nos agregamos acabo de reiniciar una cuchinaca en mi vida hay que matarlo hay que matarlo, si no revíbelo a todos buscanlo, buscanlo, en arrastréenlo no los veo, no los encuentro yo creo que está al otro lado yo voy a voltear más cadero está aquí metido, está aquí metido ¡oh no no! ¡oh no! ¡ahí está ahí pan! ahí lo marquee, ahí lo marquee oye un grupo completo tocadísimo esperaba mi kill pero no importa allá abajo hay una, allá abajo hay una A la cazada, cazada otra vez la piroa, cazada, eso, remate, remate. Jajaja. Buena. Buena, buenisimo, buenisimo, este grupo es lo maximo, hay que decirlo. Buenardo, buenardo, buenardo. Hay que este grupo es... Ey, vamos. Compraron caja allá, y acá. Ya, pero nosotras nos concentramos en este lugar. Bueno, ajá, no están tan cerca, así que... Mejor dejarlo, nos aguja los samos, así es. Coge tus armas, coge tus armas. Coge tus armas, coge tus armas celeste, coge tus armas ahí. A ver cuánto hay acá, cuatro mil. Yo tengo cuatro mil, toma. Dos mil, ya, ya, ya. Nos falta un... Toma, toma. Cuánto cuanta. Listo, listo, listo. Ya. Buena. Estamos a un caro. Quien me da un poquito más de plata para comprarme las municiones. Oh, casi todo lo mata. Casi lo mata, casi lo mata. No, no, eso no. Eso no lo mata uno. Eso no lo mata uno. Eso no lo mata uno. Ay. Hay un caro. Esa, coge mío. Placas, placas. Tocadísimo. Destruyendo. Me pegué casi todos los tiros. No tengo RPG. Ah, por dos, yo se fue. Sí. Y costero finalmente, hoy uno realmente por detrás de nosotros. Ah, ok. Voy, voy, voy Déjenme algunas kills, por favor. RCX de aliado en la zona Uy, allá hay un... un terrestre Madre Mate a uno, no sé ni como Pero bueno Ah, corre, pobre, tienen... Ay, no me controla, no me controla No me controla intervibre ¡Compil al descubierto! ¡Y aquí hay uno! ¿Cómo que hay uno ahí va? Tengo dos acá, tengo dos Tengo dos, tengo dos Voy, yo voy, yo voy Marca, marca, marca Ah, pero esos manes se los maman a la zona, esos manes se los maman a la zona, eh Espérate, corre, Foles Kennedy, vengaré tu muerte Oh, man No, 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 no Perdón, perdón, por llegar tarde Pero vengaré tu muerte Va por este lado, gente, va por este lado Viene por la izquierda Crayó, Crayó, Crayó acá, Crayó acá Hay uno, sí, ahí, va tocadito Va tocadito Se me llego al edificio Acá conmigo, acá conmigo, acá conmigo No lo dejen salir, no lo dejen salir Están al frente, acá hay dos movimiento Por acá Ahí están los que te mataron Ahí están los que te mataron Pero no hay que avanzar Se fue la moto hermano Tocadisimo nooo Tengo una baja Tengo una baja No juegas No juegas a quien te mata Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo UAB UAB No aca aca alguien que lo mate Nadie matalo a quien lo mata No lo soco nada Me hubiera metido un cuchillo En la cabeza Cuchillo en la cabecera Un plan de cuchillo en la cabeza Hitshot 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 Tenga cuidado ahí al frente Rematen lo que no tiene escudo Bueno ya seguramente... Lado izquierdo Cazador lado izquierdo tienes uno Cazador lado izquierdo tienes uno Un chico Tiro velo 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 Uy guapillo Uy guapillo Uuh jajajaja Uuh jajajaja Ueh insultame esche venezolano Ueh venezolano Tu leves lesionado Me voy a dar mal evitado Ay we madre del helicottero Venga el helicottero fuera El helicottero fuera esta arriba Mate a dos mate a uno cuando el ataque aéreo el otro está arriba el otro está arriba ojo voy subiendo no yo estoy arriba y no hay nadie relajado ah bueno ya viene recargado no me marca está aquí arriba está arriba contigo está aquí viene subiendo de destino marcado soldado enemigo acertándose me dice está conmigo está contigo cazador ah está de este lado puta soldado enemigo acertándose ahí cayeron 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 ay ahí si te cagas mal paris que tengo que tengo no 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 ahora no 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 es no no ese que uno un Baja, 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 no, baja de nuevo No, que leche, vale, no me robes las armas, no me robes las armas, esas son mis armas, esas son mis armas Bien, cogele, 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 cogele Baja, baja y cogele 15, 14, 13, 18, 8000 años más tarde 8000 años más tarde Descuida, te protejo, a ver, va Es que me había caído ahí y no podía disparar a nadie Y cuando yo por fin disparo ya le había vencido Y que no me iban a robar nada, y que no me iban a robar nada Ahí vi a alguien que se me robó mi macarrera, bacana la cosa Yo no tengo máscara de cagar No, 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 no Yo no tengo máscara de cagar Cómo te van a robar esto Uy, franco, 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 franco El 203 No, ese 203 ¿Dónde? ¿En prisión? Prisión por ese Marcalo, marcalo, marcalo donde tiene un ataque A ver, mate, mate No, lo verdad es que va a ser el remate así, así dale un poquito Acá tienen enemigos, pero Un chiquito Un chiquito, un chiquito, un chiquito Oiga, vamos a meterle un careto por acá A la zona, no hay mucho tiempo No, me voy a ponerse contado He tenido un bauto Vamos a hacer que no muere una vez Lole, estoy diciendo que él te canse una vez me dice ya Jajaja Se me robaron mi máscara El enemigo El enemigo no estoy buscando Porque estamos Estoy matando 10 enemigos esta vez El mismo lado izquierdo El enemigo arriba El enemigo arriba Si, está arriba, está arriba El enemigo El enemigo está acercándose 30 metros al frente Uy, 37 metros al lado derecho WTF ¿Quién atacó? Mira, me doy idea O sea, me doy una idea Yo no te ve para que muevan A Ay, tengo uno aquí a la derecha Ojo, me marca uno que hay aquí Eso, por ahí, por ahí Por acá Ah, está ahí arriba Está arriba del todo Está arriba del todo Matate No, está abajo Pero también ahí arriba uno Movimiento No, 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 es carnada Es carnada Es carnada Friki Es carnada No, ya que le digo Es Friki Es Friki Hay Friki Bueno Hay carnada Hay enemigo acá, eh No, no, no No, no Hay que morir, no Hay que ser matando y matando Y no se canse de morir Míralos Narcan dos puntos de reunión 12 Están matando 12 Yo he matado nada más a dos Porque me han terminado matando Y cada vez que me matan Matan al tipo cada O sea, cuando me terminan rematando Y bueno Un RCD aquí No puedo creerlo Mato que se va a ir allá Porque sí Tenemos que ganar estas partidas Arriba de nosotros Tenemos que ganar aquí Mira para acá, para tirar municiones Que no tengo barras Por 12 Se me van a acabar las balas Después de 30 Va la masa Hay que ganar Bueno Tome, municiones Municiones, municiones, municiones Apunten arriba, estén alerta arriba Nos queda uno arriba Ay, vino, munición Ah Ya veis, ya la tiré ahí Vale, va a arreglar No hay nadie Tenemos la zona Tenemos la zona Tenemos la zona No se ojen Es cierto, es cierto Es cierto Tenemos una zona Nosotros Tenemos la zona Objetivo marcado Que comience El asesco Aquí. Aguantemos ahí Se van en el lado izquierdo En el lado izquierdo O sea, en el lado izquierdo Solo 5 Muertos Buena, buena, buena Buena, buena, buena Faltan y ganamos por otro por otro por otro por otro por otro pero aquí en Colombia hace un dado aunque sea de odonoche no importa nada bueno ay ay vásculo bueno 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 hey mandela mandela hey mandela mandela que yo te evocano como ustedes me agregan si quieren dale yo te agrego papi todo ya agregamos a todos Kenji, Rick Al nos salimos de la nos salimos nos salimos y los invitamos y listo antes de que se salgan les voy a hacer algo para que puedan agregar agentes se van a pelotón reciente o por ahí y ahí aparecen los nombres de cada uno hice una buena foto toma buenos compañeros de batalla los mejores me encontré los mejores de los mejores cazador el y Kenji acá con Kenji estamos listo estamos de nuevo va a estar falta Ellie ya estamos así esperamos un momento a ver vamos a entrar de nuevo a ver entrando 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 que falta Kenji falta Kenji Kenji no me ha arreglado no me ha agregado todavía no me ha solicitado Kenji con solicitud ya le envié la solicitud hay que esperar un momento mientras tanto mejores tus armas Kenji ya me lo acepto ya lo invito ya lo invité ya las mejores la verdad las mejores la otra mierda esperense me va a cambiar su fusil me va a cambiar su fusil me va a cambiar su fusil también se cambia esperense un momento estoy cambiando de clase estamos aumentando ahí estamos Kenji ya 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 está Kenji listo Kenji buena buena buenas partidas buena buena les avente un ataque racimo ni siquiera yo cambio fue por un carrito un carrito de esos de los que flotan yo dije pero si el enemigo va a salir por ahí y estoy que me sale por acá el de este y yo digo ah mira mejor el tacón usted cuando me dice que hay manes allá arriba yo digo no marica ya perdimos la partida no pues ahí nos apuntan nos matan y después tengo francos sí pero la cosa es que nos matamos esperense va me va a poner a mi operador de oro que hizo rompió la bolsa de esa de la arena que hizo este y le pegó a y le pegó a y le pegó a si es a Biles ah mira mi operador ahí de oro un mac vale como extrañado a la mac primero muestre ppch mira mi operador de oro ahhh 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 como se desbloquea ahi entienden el chisme como se desbloquea el estilo de la operadora eso el pase como se desbloquea que? se desbloquea el estilo de la operadora esa pero yo compre el pase yo compre el pase yo tambien me lo compre pero ya me cambie la yo tambien pero ya me lo compre pero yo osea tipo me lo compre pero es el otro skin la que tengo ahora puesta que es de oro le voy a poner el 18 esa skin de oro es en serio? no eso yo lo hice porque yo soy Kulevici la lo que es el desafio yo soy Kulevici o dice? jaja maravidicioso ehhh si soy vicio la verdad y marica hay en serio es por el email mata 10 enemigos de taco por tu micrófono de campo por un dron de reconocimiento a ver a ver a ver a ver a ver a ver hackea 10 mejores de campo no 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 su maquinaria su puta madre no se quien hecho actualmente pero bueno ay ahora se llama ninja ya no se llama silencio mortal ah mira bien bien me hicieron caso por fin que le pusieron ninja porque si claro pues yo siempre le he dicho ninja silencio mortal siempre es que desde el principio te tenia que llamar ninja si asi asi literal asi de una de una modo ninja activalo y te vas a matar a los enemigos algo espectacular jaja modo ninja y te vas a la cara oye estamos estamos que nos quedamos estamos que nos quedamos es que el juego es que el juego es que el juego no quiere como somos tan buenos jugando el juego el juego no quiere que ganemos otra vez es que nos es que nos no hay enemigos que nos delata allá no hay enemigos que nos delata allá por eso nos estamos buscando a los mejores oigan una pregunta cuantos años tienen vale yo tengo 18 soy russian no se los demás ajá tengo 20 tengo 20 yo tengo 20 su y kenji kenji es presidente 25 su puta madre yo tengo 12 tengo 12 soy culeviso yo escuchaba yo escuchaba a russian también como un peladito 17 18 yo tengo 18 russian yo yo como russian tengo 18 y como también yo 18 a veces no estamos creciendo yo tengo 18 yo tengo 18 de los demás no sabía pero el otro recalculado 13 unos 30 para arriba y yo soy streamer y no yo no yo no sea streamer de pronto ya de pronto me crean una vaina pero no es un computador de mí arreglar que no sirve para nada literalmente formatele y arreglar las piezas nada más es fácil no parar es que ya los formateos le arreglaron toda la vaina y o sea lo peor es que no es un computador como tal es un portátil si quieren ver tus jugadas después buscan coronel o mar y nada más yo tengo cuenta en twitch pero no estuvo streams porque no puedo hacer un directo con el computador que tengo El bro que dijo que si queríamos ver que Ah para que vean sus jugadas Sus jugadas de ustedes y la mía La vean en mi canal de Coronelomar Que es Coronelomar todo junto No, no, no es Coronelomar, Coronelomar Dominuscula Dominuscula y junto Yo no soy streamer Sería streamer pero no tengo computador bueno Pero si soy youtuber Cuantos seguidores Me lo he fijado la verdad Simplemente subo videos por diversión Estamos iguales Mira y al primer video 37 visitas por ahí Me han ganado estos 1500 Pero espero un momento que me sigan Otra vez para allá porque Este lugar tiene una buena vibra No, no vengan conmigo No, no solo eso, no solo eso Si no queda, tiene buena luz Si, exacto, exacto Ya tengo un arma buenísima Que pega más duro que Uff, Dios mío Uff, Dios mío Por cuatro Matan a tres Bueno, miedo menos Mataron Bueno, uno menos faltan Todos, literalmente S Uh, uno, dos Son tres, son tres, son tres, son tres, pero van a reivir a otro Es uno Van a cerrar un puerta, cerrar un puerta Coge esa granada y abre la puerta Y tíraselo Espérate, espérate ocho segundos y luego haces locura Espérate ocho segundos y haces locura Uno, dos, tres, cuatro Tirada allá arriba ¡Es increíble! Yo sabía, por eso te dije tírala, tírala, tírala Porque te ibas a mamar Se me dijo ocho segundos Ocho segundos Yo la he creído Eso es una expresión, güey Son tres segundos o cinco, lo máximo Son cinco Son cinco Allá hay un chico Allá hay un perrito, güey Que ya me mató, increíble No puede ser, le tengo mucho que nada Uno no se puede camuflar en este juego No, 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 acá te matan y te encuentran Tienes que, tienes que Te ven, te ven el de los meñiques Que ya sabe, ya sabe que está ahí O sea, va pasando por ahí, te ven el de los meñiques Arriba, 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 arriba Ahí va ¡Para ese carro! Son dos Buenísima, pues ya está, ahí que hace, ahí que hace, ahí que hace Yo le llego, le llego por arriba, le llego, no No, ya me doblé ya, te demora mucho para disparar A apuntar, pero Otra vez, en serio Mira, caray Mierda, ve dispararon Vale, crezcan, muerda, con la ley I Te cierran, te reímos Son bastantes, ¿eh? Alguien me agotó Sus máquinas, espérate, espérate Ale, dos, más, ale, dos Joderla con estrategia, joderla con estrategia ¡Es ninja! No, me mataron, me mataron Que no te mire, que no te mire Que no te mire, que no te mire Que no te mire Que no te mire, échate a esconderse Tomo la palanca No, el mantiene su clase Vale, el mantiene su clase Exacto Eso va, esa M5 está pegando burro No caeré Un suerte Un suerte, yo la tengo al máximo Mátalo Mátalo Buena Buena, buena, buena Y no lo mato, pero le hizo daño No te digo No te digo Te digo Ay no, si lo mato 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 What the fuck Aquí hay un man abajo Aquí hay un man al frente Está sin placa No puede ser, esa arma se levanta mucho Y dispara 4 balas al lado de uno Ay, no puede ser Pensé que era uno de ustedes Vale Que sentí Que estamos mal en esa partida Corre, corre Corre por tu Por lo que te queda de vida Ya no puedes ingresar mal Corre por lo que te queda de vida No juegas No, 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 no Retirada Retirada Yo me la vuelvo para el edificio Yo me la vuelvo para el edificio No, me tiene rodeado acá No me la vuelvo para el edificio Papá, yo no Yo no sé Yo estoy otra vez en el edificio Uy, pero esto es bueno Pero lo que viste, ¿no? Yo estoy otra vez en el edificio Ey, venime para, venime para Ey, Kenny Páreme No sé Entonces No puede ser marco Ahí hay gente Ahí hay gente Kenji, páreme Kenji Ven en el techo Te estoy diciendo no funciona No, ya cae ahí Ya cae ahí Ey, Russian Páreme Estoy en un techo Ok, ya voy, ya voy Ya voy Vale Eh Literalmente estoy escuchando pim pam pum No escucho mal Estoy escuchando tiros por todas partes Ya dejare que carne Y ponte después Ey, buena bro Buena, buena esa Moscaquero, moscaquero Ya matalo, matalo, matalo Ya lo estoy aquí No puede ser Voy por mi arma y vamos por esos manes Kenji Quiero venganza Quiero venganza La venganza, la venganza a veces es buena Y no matará a la envenena, solo que te da una satisfacción tremenda Hostia Vamos a play Vamos a play Tira de granada 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 No, se mantiene a envenen Vale, se mantiene a envenen No tiene nada Esto es el de la MF5 El de la MF5 El de la MF5 Kenji, confiamos en ti Ey, se está en Karen las armas Si, si, si Si es de la MF5 yo creo que tiene a envenen No tiene nada Si, directamente No estáis perdiendo todavía Atal, patal Tira de granada Tira de granada Semana está rar Te tiene que estar ahí para entrar lo que Vale, ya no te veis para ningún lado Hay que rodearlo Hay que rodearlo Hay por la derecha Y que es de izquierda o derecha o lo que sea Ay Dios mío Ah, vela acá, vela acá conmigo, vela acá conmigo Vuelve, vela, vela, vela ¿Dónde, dónde? Fuera Pero esto no te gusta, adiós Adiós Yo mejor escojo para irme acá No puede ser, no puede ser No puede ser Vamos dos balas De nuevo, de nuevo, de nuevo Hasta que me venían rodeado Uy, chica, ese man está, ese man está No, man, ese man está raro, está raro Ah, vale, ese man está raro Está rarito, está rarito Hay que correr, es que porque nos rodeaban Y venía el otro lado derecho y han ido a escapar Pues va, ey, nos mató a los cuatro, vale A los cuatro con un mp5, o sea Y con un mp5 que cuando inició el juego salió, o sea Es increíble Estamos iguales, yo he utilizado esa arma Y me mató a diez enemigos Bueno Que te puedo hacer Creen en los enemigos que soy Hacker o no Con cuchillo está bacán Quiero otra vez mi cuchillo Ojalá pudiera tener el cuchillo electrificado Que sería bacán Se dan cuenta que el cuchillo electrificado quita más Por completo el daño, le hace más daño al enemigo Que otras cosas Le quita todo el drag y otra Soldado enemigo acercados Estamos esperando el despliegue Ahora es buen momento para entrar en calor Hay una masa, hay una masa increíble Buenísimo Marcado enemigo Marcado y eliminado Toma pana Entra y te, entra y te apuno Entra y te apuno Cuidado para disparar Cuidado para disparar Nada, nada, estoy mutando con cuchillo acá Nada, nada, estoy mutando con cuchillo acá nomás Mierda, hay que cuchillo a cabeza de croto Uy, no sé ni como le pegué ¡El cuchillo! ¡No! ¡No! Muertísimo ¡Me cubre! ¡Me cubre! ¡Me cubre! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere, muere! Uy, ¡Muere, muere! ¡Saltadito! ¡Eso! ¡No, bro! ¡Espérate! Está muy mal Esta partida así Ésta sí Sí, sí Sí, sí Listo, avanzamos, hay que tener cuidado y apunten a la cabeza, recuerden lo que dijo Thanos Te viste a apuntar a la cabeza X, Vámonos Vas acercándose a tu posición, te recomiendo moverme Vámonos en un swap, ponción Ya lo dijo Thanos, ahora, tenemos que avanzar Debe irte a apuntar a la cabeza, debe irte para acá Casi no A ver, por acá Vale, voy más o menos a equipar Bueno, un enemigo Que ni siquiera lo estoy viendo porque parece el enemigo llamado el señor invisible Con esto voy a poner ¿Me está disparando? No, no, no Lo veo, lo veo, lo veo Vale, yo pensé que me estaban matando Y ya era este Que bien, otra vez Y no hay algo Madre, me están disparando por la espalda Y dice, y el daño, y el daño Es raro, no, no, no Y el daño, y el daño Son amigos, tapanas, son amiguitas Y esto es muy bien ver qué Tengo una cajita, bien bonita Ahí hay man, aquí, arriba Y el daño Y el daño Y el daño Y el daño Los tiene a la derecha abajo Pasador, ahí los tiene abajo A la derecha Míralo Ah, ok Voy Dispara 10 Listo Muerto No vengas que hay un franco De mentira Río El franco era yo Ah, tú Yo te estoy comenzando a disparar Ah, no, ahorita Este es el franco del que te ola Rata Rata espaldera Que rosa Atroz rubio verde Més detrás tuyo Me reíbo, me reíbo 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 Me cago en un hijo de mi Kenji, 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 Kenji presidente Kenji, Kenji, Kenji Kenji presidente Kenji, Kenji presidente Kenji, Kenji aguanta Kenji aguanta 11 segundos por favor 9 8 Outro Están delicado COM Projar Thank you El plan tío Es divertirse No vale huevo talk Pero parece que nada más tiene 3 balas No como soy reybo Kenji Kenji Bиты sigo le pegado voy con Benji Pryce voy con Benji Pryce voy con Benji Pryce hermoso Pryce esto es un fusil ya lo voy a ver lo voy a matar aquí lo mataste va a reír voy por el corre Pryce voy con un si Maxil me creó Maxil me creó Flash esta tocando estoy escapando y no se ni como escapé no 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 todavia no fue el que estaba conmigo fue el que estaba conmigo mátalo Oye este malero De nuevo Ellos tres lo jugamos muchachos Exacto Pachero, lo hicimos pachero Exacto, pero Ricky Ya te iba a revivir y el enemigo vino Tres, vinieron tres voluntarios rodeados Osea el enemigo esta Con un emputado, no, no, no Dos señores, en mi cara no Los mate a los dos, a sus dos compañeras Vengo a reír Lo peor, lo peor, lo peor es que yo me abati uno El man me tiro una granada esa de la que se te pega el cuerpo Me acerque al man Y el man tambien dice Que loco Ah se fue el otro Es que yo me fui en carro Y que atropellarlos a todos Y con misión suicida Entonces el man me tiró una acente Me bajo del carro, me dirijo al man Fuera Uno muerto y el otro me remato Bueno, yo me metí a la casa Y fue cuando el helicóptero Y el man que estaba en el techo no te dejo Revivirme Si no me hubiera concentrado dispararlo Y le hubiera rematado todo Mira como venía al lado izquierdo, al lado derecho Venía a todos lados Oye porque se salió Porque dijo Ya me voy, ya me voy Son... O no se, a ver O regresamos y a ver Lo escuchamos Se cayó A ver A ver Regresame No sabía que se podía regresar A ver A ver Vamos a regresar Vamos a algo que se llama Resurgimiento Royal Mini Aquí no se revive ya la gente Pero... La puedes revive La tienes que revive con plata No parece que no esta No parece que no esta Se fue, se fue, se fue Se fue, ya no esta Esperate Lucian, a ver Lucian No, a ver Lucian Que cosa? Me sale que esta aqui conectado Que pedo? Yo estoy acá contigo Me escuchas? Robando? Si Si, te escucho A ver Kenji Lucian esta aqui Uuuuuh Soy un fantasma Se salio uno Se salio uno Si, se salio uno Dijo que se iba, que se iba Que son los mejores Y se fue? Bueno, eh Si A ver Ehm Jugamos Resurgimientos De nuevo Para ver si no esta con un compañero A ver si Royal Mini Royal Mini Es como bote el Royal Pero en la isla Entonces es como bote el Royal Entonces Si Dale Bote el Royal Bote el Royal Cuarteto 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 Que nos toque un compañero Y matamos a enemigo Listo Lo he cambiado Si Listo Operador Operadora blanca No me recupera No, no Esta bien Ya me cago Aquí Mira mi esquina toda blanquita ¿Hola? ¿Listo? ¿Listo Avanzamos de una vez? Uuuu soy un fantasma Y entonces a donde estamos esperando a ver Después ven el directo porque está interesando todas las partes que hemos hecho Ah que tal ¿Están en directo? Si pues, por eso te digo que después ven lo que hemos hecho Ah ok, que bestia Hola Twitch Hola Twitch ¿Cómo están? Ya empezamos A ver Oye pero el juego es un estafador eh Que primero nos ilusionan y que Nos van a la partida y después nos salen de la partida Increible Es que nos están emparejando ¿Te has dado cuenta que mejoraron los enemigos? ¿Cómo están emparejando si llevo literalmente un año jugando a todos? O sea de las 400 o sea De todas las personas que están en este planeta O sea nadie está jugando a Warzone Así sea en otro país O sea increíble No es que nos están emparejando Bueno me toca Espérate Se me va a petar el juego Jajajaja Estamos averiguando cosas por acá A ver Jajajaja Mira el chat Jajajaja y somos ninjas ahora como se llama ninjas activen su modo ninjas esperate esperate necesito comprobar eso esperate mejoras de campo silencio mortal ah mira tambien se llama ninja yo le digo ninja no ninja ninja es ninja ufff puuuufff puuu puuuuff juuuc 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 juus juuuuc Mi... Mi... Mi hija Mi hija Bueno, ahora voy a hacer la estación del fantasma Ahora activen el modo ninja Y los brillamos A todos los 3 Neto Hermoso Lo que no me gusta a veces es que En este juego aparecen tremendos Literalmente te pegan todos los tiros A la misma cabeza Se atropello a uno Terminado Ah, espaldero Se atropello a uno No, el russi No, lo maté, lo maté con la pistola El que está atropello a uno Es el otro El... Kenji Kenji es presidente Kenji es presidente Vamos A por la noche ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Sí No sé ¿Quieres morir rápido? Vamos ¿Para dónde? ¿Para dónde? Sí No sé ¿Para dónde? ¿Para dónde? Puer unified ¿Para dónde? Esto es que es de Battleroyah normal ¿Royahs aquí? ¿Nos vamos al tren? No se va ¿No? Pues vino que sí ¡Acelera el Chúfer! ¡Acelera el Chúfer! ¡Acelera el Chúfer! ¡Acelera el Chúfer! ¿Enferente va a tocar el navixtlando Recuerden, estamos en Battle Royale, no mueran rápido Listo, listo Listo, listo 2 bales, no hay plomos del tren No vale, porque hay 4 enemigos, hay 4 enemigos, Kenji Claro que este, este bote es royal, aquí si no se fue para jacear eh Exacto, exacto Acá nos morimos y nos reímos a cada rato Bueno, en realidad sí, suscripten un mono Jueguen a lo seguro Profesional, muchachos Profesional Paso Encontré una pistola aquí Enemigo Movimiento Me están disparando, por aquí ¿Dónde están? Atentos al objetivo No hay, no hay, no hay, se tiene, se tiene Cúbranse Tiene un ataque de hielo, ¿quién fue? Lento, tal objetivo Lento, tal objetivo No puede ser Rodeado 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 4 lados Una sola salida Queda Cazador Te dije que no vayas A la nerviosa Estaba rodeándonos Bienvenido al gulag Vamos de nuevo, vamos de nuevo Vamos de nuevo, vamos de nuevo ¿O no? Pero si pierdes, estarás acabado aquí Terminado Aunque no me mueva, tengo que estar concentrado en el objetivo Listo ¡Kennedy! ¡Es Kennedy! ¡Es Kennedy! Es como que ahorita le disparan en la cabeza Aunque no es chiste, pero bueno Es que se han sido ¿Qué? No lo tengo escuchado Por eso te digo que A ver, a ver, a ver, a ver Atento a tu compañero le patearon del trasero Ya, regalos, Kennedy, regalos Kennedy, regalos Kennedy, regalos Kennedy, regalos Kennedy, regalos Y ya, pero... Voy a comprarlas, que no es para que cayeron allá ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué pasa con eso? Por eso es algo de... De consuelos Hay que tener cuidado, ¿qué? Es ahí, es una parte Males, están por aquí, cerca No, chuta Será entretenido, seguramente ¿Será entretenido? Seguro... Si, que... Como... RAP Seguramente será entretenido por él Yo no he jugado a nuestro hijo ¿Esto es lo que es? No, es según como están las teclas y te aprendes los movimientos y listo, ya está. Sí, sí, ya sé a cuál te refieres. Sí lo viste porque lo viste en el juego de Germán. Sí, ahí puedes ver. Estoy disparando aquí, ven. Oigan, vuelvo ahorita que voy a hacer algo, oye. Yo los invito y se unen. ¿Cómo, cómo, cómo? No hay que dejar a un solo compañero. Quédate, quédate, quédate. Tenemos un compañero que no dejar solo. Tenemos que ganar esta partida y si morimos, morimos como no. Ya se fue. Ya, no nos vamos a ir hasta que ganemos. Descuida, compa. No te dejaremos solo. Somos espartanos. Ah, este sí lo he visto. ¿Lo ha jugado a Germán o es Marta? Es que tienen que presionar. Ya mataron. Ah, disparen, disparen, disparen. Son cuatro, son tres. Digo, son tres, son tres, son tres. Son cuatro, son cuatro. ¡Pumiláguense! Dispara bien, dispara bien. Kenji, ahí, dispárale. Lado derecho. Jodeado. Jodeado. Fido, no mueras. Fido, córrete. Eres un desastre. Busca cómo curarte. Fido, al frente. ¿Estás solo, brother? ¿Estás solo ahí o qué? No, hay cuatro. Hay dos escuadras. Por eso te digo, hay cuatro resistentes. Dos que están escuadras combinadas. Ten cuidado, al lado izquierdo viene uno. Al lado izquierdo viene uno. Al lado izquierdo viene uno. Yo creo que salve y me coge. Vamos, vamos. Regresa, regresa. Escone. No. No, me quedaron de espaldas. Está en juego. Vamos. Vamos. Se murió. Perdimos el saúl. Volveremos más fuerte. Te vengo. Te vengo. Te vengo. Te vengo. Te vengo. A ver, te agrego. Fido. Ya, entonces, apaga tu selección. Espérate. Voy, voy a esperar tu cargue. Listo. Mira, mamá. Mira, platos versus zombies. Mira, mira. Listo. Mira, platos versus zombies. Mira. Mira. Maldito. No, mira. Está lleno. No, mira. No, mira. No. You have been disconnected from the server. Rest in kill heads for error. Baja el mouse. ¿Qué? Te quedo parado. Te han quiqueado porque se está parado. Tienes que moverte. A ver, mueve el mouse. Mouse. Mouse no sirve como movida. Tienes que caminar como de doble SD. Ya sé cómo caminar, pero me impide igualmente. Ya, eso es lo que te han quiqueado por no moverte. Es lo que significa. No, es que estaba comenzando a mi mamá ayer. Por eso me han quiqueado. Un poco de mi mamá, pero yo tengo que darle caos, si no me quita mi corazón de caos. Listo, Listo. A ver, me muevo así. A ver, si no comienzo. La de mueve así. Baila, Madacana. No, no. Baila, Madacana. O quiero entrar porque quiero jugar. O juego aquí mientras ando. Para evitar que te enojes. No quiero jugar. No quiero jugar en el play. 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 Bueno, mientras tiene plazas bajas. A ver, nos unimos. ¿Por qué no se sale? ¿Qué pasó? Ah, las dos salieron. Espera un momento. Bueno, eso es solo por la transmisión de hoy día. No es mentira. ¿Qué? ¿Vamos a jugar, Madacana? Sí iba a jugar, pero mejor ahorita no. No sé. No, sí mejor. Ve, Madacana, juega acá. Yo recién, yo recién jugué. No. A ver, avanzamos. No me alegría. No puedo estar en el play en el play. No puedo estar en la надilla. Ya que tenemos ahí. No puedo. No puedo entrar. No puedo entrar. Ya que está pasando, ahora vamos. No puedo entrar o 고game. Ya que está pasando, hoy vas a estar en la frente. No puedo hablar. qué voy a transmitir a px en su momento gusta y si le dors los de un momento que arreglar recuerda compartir recuerden compartir a canadá y seguir más vamos que arreglar con una resta final vas a despedir